... Guti, pásame esa cinta que tienes ahí. Los poderes de edifunción. Esto me jode, pero bueno, voy a tener que hacer así. Eh, yo me voy a preguntar, ¿por qué no traes tu cámara? Que si hay enemigos. ¿Cómo está? No, pero se verá mejor que esta. Pero da igual, yo me sé. No, 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 traes. Está ahí. No traes. Está aquí. No vas a llevar. No tengo que traerla. Está aquí. Elicia por enchujar el método a la cama. Está aquí el micro y nada. ¿Eh? Elicia por enchujar el método a la cama. No vas a seguir nada, pero si consigues el vídeo o de uno o de otro. Para grabar... Hombre. Te lo hiciste bien en traerla, que luego grabamos algo. Me la dejas ver que no te la vi nunca. Ya. No, que hadis que ir. No. No. Voy a empezar un poco. No. Te lo hiciste bien. Yo creo que hace falta muchos sitios. O sea, mucha gente quiere venir, tal, casi desde arriba y fuera. Sí, hay mucha gente que se ha ubicado. Si hay demasiada, pues, si pongo a hacer la... No, que entren por allí y que entregan sillas. Ah, para ver, sí, o le damos caña al micro y que ya que se quede en el puesto. Sí, o que se ponga en fila para brotar. O sea, cuando sea... Lo pisamos, ¿sabes? Vaya mierda de trípode, ¡sí! Bueno, listo, entonces. En breves instantes comenzará la conferencia de Sanchez Cortés. Los que queráis insistir, ir subiendo al escenario para pasar su tiempo. Si no hay sitio, tope el cine, ¿no? Si no hay sitio, tope el cine. Yo me voy a cargar algo. Uy, yo sí. Es un fotógrafo que es. ¿Qué haces? No me ola que se esté viendo todo el rato el portátil. Están viendo cómo graba. Sí, que sale a Coca-Cola, que patrocina Pepsi y sale a la boca. ¿Y los mantéis? ¡Chanta! ¿Tú sabías que está en la red? Yo qué sé. ¡Pero joder! String, tal, por ochenta. Se empezó a pasar por el nombre y hasta ochenta carácter en el spa. El fotógrafo sacando la típica foto con el peluche. ¿Qué fotógrafo? El que hay y que sacó al grande. Esto es una mierda. Guarda ahí dos sitios. Espera. ¿Qué raro? Guarda esto. ¿Dónde? Tengo. Tres. No puedo cogerlo. Tres. Todos. Joel. Tres. 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 No puedo cogerlo. Ah whoseuję a todos los patinas. Take-tres. ¡Gracias! 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 yo intento lo máximo posible pero muchas veces no puedo porque son viajes super pesados o tuvilla más expertise durante laardscordia y la posibilidad que puedo porque es que si no, no lo peces tengo que estar en verdad Gracias. 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 Mira, ¿vas a estar sentado de pie? De pie. De pie. No, no lo han hecho. Uuuuh, vale, vale. No pasa nada, se haga la mía, se haga mi voz. Sí. Yo soy feliz. Hola. Ahí estás bien, eh. Sí, hola. Hola, hola, hola. Si le das demasiada caña voy a descentrar a la gente que está jugando, no sé. Da igual. Creo que lo que voy a decir es interesante. Si no os molesta mi voz de fondo, vosotros a lo vuestro. Pero vamos, si os molesta, lo decís. Vale. Ello. Bueno, lo primero, mientras vamos terminando de montar esto, varias cosas. Porque siempre pregunto primero nada más empezar. Yo dono lo que me pagan de las conferencias, lo dono siempre a una ONG o una causa o lo que sea. Y siempre hago una encuesta entre la gente que asiste. Entonces os cuento a vosotros, no os cuento a ellos. Eh... Pero siempre hay las opciones limitadas. ¿Vale? En esta opción podéis elegir un proyecto de software libre. Podéis elegir a los 2600 la comunidad de hackers norteamericana. O si a alguien se le ocurre algo así muy potente. La última fue a Wikimedia. Esa descartada. Como fue ayer, no me he dado tiempo a pensar en el siguiente paso. Pero vamos, o proponéis una o votáis entre las otras dos. De consenso. ¿Algún proyecto de software libre? O 2600. A mano alzada. ¿A alguien se le ocurre alguna otra tercera alternativa de proponer? FF ya está. La Free Software Foundation ya está. Wikimedia ya está. ¿Se le ocurre algún otro proyecto de proponer? No. No. Esa mano alzada. El M-Player es una opción de software libre. Bueno, pues... Eh... ¿Eh? Bueno, pues entonces tendremos que hacernos una votación a ver a quién pegue. Pero bueno. Eh... ¿Subboard libre? Un proyecto de software libre en mano alzada. ¿A quién le parece mejor idea? A nadie. ¿A quién le parece mejor idea que don el... Al software libre? Vale. ¿Y a la comunidad de hackers 2600? ¿Quién prefiere que lo den eso? Vale. Pues son proyectos de software libre. Ya hablaremos luego de cuál. Y la otra pregunta mientras terminamos de montar es... La temática. ¿Vale? A mí me gusta hablar de cosas que os pueden interesar. Porque yo ya me he oído muchas veces. Entonces... Eh... Para empezar, ¿quién me ha oído antes? ¿O quién sabe de qué va la historia? Eh... A mano alzada. Levantad a mano los que ya habéis oído las conferencias clásicas de la campus y tal. Vale. Un 30%. Eh... Pues entonces, voy a asumir que os puede interesar la conferencia básica desde cero. A nosotros supongo, ¿no? Pero los demás puede que sí. Os puede interesar que hable de temas específicos. Y os propongo. Puede ser el tema de software libre. Software libre de patentes, modelos de negocio de software libre, etcétera, etcétera. Eh... Puede ser el tema, eh... La industria discográfica, específicamente. Puede ser el tema de las redes P2P, en plan general. Y puede ser el tema, la propiedad intelectual. Así, más... Más genérico y más amplio. Últimamente estoy hablando también de la suidad. Que es mi propuesta personal y particular. ¿Vale? Entonces, tenéis todo el rango. Desde lo más generalista hasta lo más específico. Y yo quiero hablar de cosas que os interesen. Eh... ¿Tenéis alguna preferencia en particular? La suidad me interesa. Porque como ya te oí, te leo, ¿no? La suidad. Sí, la suidad. Hacemos suidad con una pequeña introducción de propiedad intelectual para que vengan de cero. ¿Sí? Pues entonces no hay proyección. Porque de suidad no tengo nada que proyectar, pero bueno. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí. ¿Alguien? Privacidad si queréis también. En... En este tipo de... En ese tipo de... En ese tipo de... En ese tipo de... De... En ese tipo de... De... Temáticas... Os recomiendo... No porque lo haya escrito yo. Sino porque es una... Compilación. Os recomiendo que en mi blog. Vayáis a la sección artículos de la Reynista PCI. Un artículo de la Reynista P. lo escribo una vez al mes, y los últimos siete, si no me equivoco, hablan de lo que yo llamo los peligros ocultos de Internet. Entonces, hay privacidad, está los secretos de telecomunicación, está la vigilancia en los lugares públicos, entonces hay bastante escrito sobre eso, pero vamos, si queréis lo tocamos aquí. Y bueno, como siempre, al final habrá turno de debate, preguntas, lo que queráis. Bueno, pues empezamos. Lo siempre, gracias a la organización por invitarme, y gracias a quien sea por haber dejado llover, porque si hubiera sido así no se me hubiera oído, y gracias a vosotros por asistir. La propiedad intelectual, lo primero, vamos a empezar estableciendo un marco de referencia. Os voy a hablar de algo que no existe, lo cual no es tan extraño, constantemente hablamos de cosas que no existen. El señor vende pósters, la mayoría de cosas que están en los pósters no existen, más que la imaginación de alguien. Os voy a hablar de algo que no existe. Lo que me parece un poco más grave es que os voy a hablar de una ley que regula algo que no existe. Eso ya es un poco friki. Eso es como os digo, hablemos de los elefantes azules que vuelan. Y dices, bueno, no sé qué habrá comido, pero bueno. Y luego hablamos de la ley que regula el tráfico de los elefantes azules en el aire. Pero es así, eso es la propiedad intelectual. Entonces, primero hablemos del concepto. ¿Qué es la propiedad intelectual? Propiedad intelectual. ¿Qué es propiedad? Propiedad definido según los cánones de los economistas, que son los que cortan el bacalao en esto. Para que un bien sea apropiable, para que algo sea propiedad, tiene que cumplir dos características. Aquí antes solía hacer la pregunta, pero la gente le da mucho para responder. Pero bueno, pensar en propiedad, pensar en alguna propiedad, pensar qué características tiene que lo define, por qué podéis creer que es propiedad. Me digo, hay la casa, el coche, las gafas, tal. Y pensar qué lo hace propiedad. ¿Por qué es propiedad? ¿Qué cosa es que sin ello, los que ya habéis venido y me habéis seguido antes, la señora de la respuesta. ¿Qué cosa hay que sin ello no sería propiedad? ¿Se os ocurre algo? Ha existido, si no existe, no puede hablar. Bueno, eso es, mira, la realidad, porque intentan que sea propiedad una cosa que no existe, pero bueno, en realidad la pregunta es el contrario. ¿Qué hay para que sea propiedad? Es un concepto, la propiedad, sí. Pero que, por ejemplo, ¿por qué mis gafas son propiedad? O mi coche, es un concepto, tiene un dueño. Hay propiedades que no tienen dueño. Hay propiedades que están por ser apropiadas. Por ejemplo, cuando se habla la tierra del oeste, la tierra era de todos, era de los indios, pero no era de nadie y el primero que llegaba era plantado allí. El dueño no sería realmente, es una buena respuesta, pero no sería realmente una característica definitoria de la propiedad. ¿Por qué mis gafas, puedo decirme que son mías, pero el aire que respiro, no? El usuario, el dueño, el usuario, pero puede haber algo que ni sea usado por nadie, ni sea propiedad de nadie y pueda ser apropiable. Porque tiene un valor en un sistema económico. No necesariamente. Hay cosas a las que se les asigna la característica de la propiedad por cumplir estas características y no tienen realmente un valor. No sé. ¿Cuánto pagarías tú por un mundo en 95? Por eso. Y sin embargo, hay quien quiere que eso sea propiedad. Entonces, me refiero. No necesariamente. Fue buena respuesta, por ejemplo. Las dos claves son, para hacer tonterías, pero son muy importantes. Una, que exista antagonismo. O sea, que si las gafas me las pongo yo, no te las puedo poner tú. Y si te las pones tú, no me las puedo poner yo. Porque si no fuese así, por ejemplo, el aire, lo podemos respirar todos. Y si yo dijera, no, esto es propiedad, esto es mi aire, pero tú lo respiras, al respirarlo ya no es mío. Es imposible, ¿no? Tenemos, tenemos que, tiene que existir ese antagonismo para que sea mi propiedad, tu propiedad. Si no sería la propiedad de todos, el procomún y no sería propiedad. Y tiene que existir la posibilidad de la exclusión, la delimitación, el candado, ¿vale? Es decir, bueno, hasta acá para ti voy y como te acerques, ¿vale? Esa es la posibilidad, te excluyo de mi propiedad y la delimito. Mi gafa acaba aquí, ¿vale? En el aire no. En el aire es cuál es mío, cuál es tuyo, cómo hago que tú no respires mi aire, ¿vale? ¿Veis la diferencia entre algo que es apropiable y algo que no? ¿Vale? Entonces, propiedad intelectual tenemos que es propiedad y es intelectual. Ya sabemos lo que es propiedad como concepto. ¿Qué es intelectual? Intelectual es mucho más fácil, aunque es menos frecuente. Es un, ¿para qué creación del intelecto? ¿Vale? No tiene por qué ser nuevo, entonces hablamos de patentes, pero para qué creación del intelecto. Me va a que sea un poema, que sea una canción, que sea una expresión, una forma de hablar, unos movimientos. Hubo una conferencia de NetArt aquí. NetArt adquiere muchas formas, ¿vale? Todas son creaciones del intelecto. Entonces, juntas a esas dos cosas se supone que hablamos de propiedad intelectual. Pero a alguien le choca la definición de propiedad, la definición de intelectual. ¿Hay algo que nos cuadre? Andáis por la misma onda. Una creación, si es intelectual, si es intelectual, ¿cómo es posible, primero, que exista antagonismo? ¿Sabéis lo que quiero decir con antagonismo? ¿Cómo es posible que si la usas o la tienes o la posees tú no la pueda poseer yo? No es posible. Esto es una creación, bueno, si no quieres llamarla intelectual, la llamamos pseudo-intelectual. Pero esta conferencia se supone que es una creación intelectual. Pero en el momento yo la digo, está entrando en todos vuestros oídos, está entrando en parte de vuestras mentes, incluso en alguno de aquellos. ¿Cómo es posible que exista antagonismo? ¿Cómo puede ser que, ah, no, me está escuchando él, por lo tanto, tú no lo puedes... A ti no te está llegando, porque se está quedando en su cerebro. No tiene sentido, ¿vale? En la creación intelectual, esto del antagonismo no tiene sentido. Lo podemos usar todos. No es como un coche, una casa, unas gafas, incluso pensar en la multipropiedad. No, es que vengo por un apartamento con cuatro colegas para ir, nos vamos turnando una fiesta y nos vamos a la playa. Con cuatro mil colegas. Pero no tendría ningún sentido, te compras un apartamento con cuatro mil millones de colegas. ¿Vale? O sea, por mucho costurnar, hay diez segundos cada uno, sería físicamente imposible. Pero ¿podéis vosotros escribir un poema y que lo lean cuatro mil millones de personas y cuatro mil millones de personas pueden leer? Sí. No pasaría nada. ¿Vale? Entonces, ¿veis? La primera incongruencia. La segunda incongruencia. La exclusión. ¿Cómo, ranices, excluimos a alguien de una creación intelectual una vez difundida? O sea, ahora les digo, vale, y como acabo de cambiar de opinión, esto que digo tiene copyright, así que cuando sacáis por ahí o me pagáis o me devolvéis lo que he dicho. Espera, que os tiren. Vale, entendéis que tampoco es posible. Entonces, una creación intelectual no puede ser propiedad por definición. Entonces, la ley la llama propiedad especial. Ah, como si con eso ya lo consiguieran definir. No es propiedad ni especial ni propiedad. ¿Vale? Entonces, la propiedad intelectual no existe como concepto. Pero bueno, hay una ley que la regula. La ley básicamente, por no enrollarme y por no hacerlo largo, es dos áreas. Aquí la llaman la ley de los derechos de autor. Eso es el azúcar. El azúcar que le ponen para que al intentar hacer que os la traguéis sepa mejor. Pero básicamente la ley se compone de los derechos, resto de derechos, los derechos alienables. Los derechos del autor, en la parte de la ley que dice son derechos inalienables, derechos que tú no puedes quitarte encima, tú compones una canción y no puedes vender, por ejemplo, la autoría de la canción. No puedes decir, la hago como estoy yo, pero mira, si me pagas tanto digo que la has compuesto tú. Puedes hacerlo, pero según la ley tú sigas siendo el autor de tu canción. Existe un motivo de responsabilidad, existe un motivo de identificación. ¿Cómo es lógico? Es como intentar vender tu nombre, tu persona, tu identidad. No, no, va gastando y a partir de ahí tú eres Jorge Fernández y tú tienes el DNI no sé qué y yo no existo. No es posible. No puedes convencer a alguien que te pague, no es posible. Entonces, los derechos del autor son derechos inalienables, no te lo puedes quitar encima. Pero son derechos chorras, son derechos ridículos, derechos que no hace falta. Son azúcar, como he dicho. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, esa silla es blanca. Y vosotros decís, pues vale, pero necesito una ley que me diga que esa silla es blanca. No. Los derechos de autor son derechos como, por ejemplo, derecho de autoría, que dice, tú eres el autor de tu obra. Es lo mismo que decir, esa silla es blanca. Por supuesto. O sea, en la realidad dice eso. No una ley. Entonces siempre sale el autor entre la audiencia que dice, bueno, pero entonces si no existían los derechos de autor, otro se podría hacer pasar por autor de mi obra. No. Pero tú no necesitas una ley que diga que tú eres el autor de tu obra para que lo seas. Pero además, lo que necesitas es una ley que diga que si alguien se hace pasar por autor de tu obra, le pasará esto, esto, esto. Un ejemplo más fácil de entender. El derecho a vivir. ¿Creéis que hay una ley que dice que tenéis derecho a vivir? No. Porque no quiero decir que podáis ir matando a la gente por ahí. Pero no hay ninguna ley que diga que tienes derecho a vivir. Ni hace falta ninguna ley que diga que tienes derecho a vivir. Así no funciona el derecho. El derecho lo que existe es una ley que dice, si alguien te mata, le pasará esto. O si tú matas a alguien, le pasará esto, esto y aquello. Pero no tienes derecho a vivir. Por supuesto tienes derecho a vivir. O sea, las cosas que no necesitan ser reguladas, no, se regulan. Lo que se necesita regular es el asesinato, no la vida. La vida ocurre. El asesinato no tiene que ocurrir, no queremos que ocurre. ¿Vale? Entonces, aquí lo mismo. El plagio es lo que queremos evitar, no la autoría. Entonces, no necesito una ley que diga, yo soy el autor de mi obra. Necesito una ley que diga, si alguien se hace pasar por... Pero ya existe. Se llama código mercantil y se llama... ¿No? ¿Vale? ¿Eh? No, no. ¿Ustedes una parte de la ley de propiedad intelectual? Bueno, pues miraros el código mercantil, que os vi un poco dormidos. Si os dejo la respuesta, mira, como hay que morir, que se me ha repantilado el infante de la mojadón. Es un fraude, ¿vale? Es un fraude. Si alguien dice que ha hecho algo que lo has hecho tú y hay una comercialización, es un fraude. No necesitas una ley de autor que hable del plagio. Es un fraude. Ya está cubierto por la ley. Entonces, a lo que voy es que si no necesitamos los derechos de autor, porque no hace falta, porque es un poco una chorrada, ¿en qué consiste la ley? La ley consiste en los otros derechos, los derechos alienables, los derechos económicos, los derechos que se compra y se vende. Dinero. Copyright. Entonces, cuando os digan, ¿es la ley española no es lo mismo que el copyright americano? En teoría, no. Pero en la práctica, sí. Estamos siempre hablando del copyright. Por eso siempre he hablado del copyright, porque en el fondo lo mismo. ¿Y qué es el copyright? El copyright es, yo puedo vender mis derechos de reproducción, derechos de distribución, derechos de comunicación pública, derechos de... Hacer cualquier cosa con la obra, lo puede ver. A una editorial, a una discográfica, etc. Y esos derechos tienen una educación. 70 años después de la muerte del autor. Cuando acaba ese tiempo, la obra pasa a lo que se llama dominio público. Parece que nos ha chocado. 70 años después de la muerte del autor. Eso es un promedio de unos 100 años. Seguirá. Seguirá. No, la obra se puede seguir viviendo toda la vida, pero los derechos sobre esa obra, entre comillas derechos, de reproducción, de distribución. O sea, nadie podrá poner esa obra en televisión sin tu permiso, o los de tu hijo, o tu nieto, o tu bisnieto, hasta que pasen esos 100 años, porque la ley lo dice. Esto es película. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginad que contratáis un albañil, que os construye un muro en casa, que se para la cocina del comedor. Y os dice, jefe, 60 euros. Y lo tengo que decir. Toma, y se va. Y año siguiente vuelve y dice, jefe, son 60 euros más. Entonces, ya, ya te he pagado. Ya, pero existe una ley que se llama los derechos, y que, claro, usted ha estado nutrándose de este muro, porque si este muro no hubiera estado ahí, pues usted no hubiera podido cenar, y yo tengo derecho a haberme recompensado. Y dice, bueno, que si hay una ley, pues le pago. Y viene todos los años, y tú le vas a pagar. Y un día, su nieto, vale, tú has vivido mucho, su nieto aparece y dice, jefe, 600 euros. Y dice, hombre, o sea, lo de tu abuelo era la repera, lo de tu padre ya me daba risa, pero, ¿600 euros tú? Sí, porque el otro día usted tuvo una fiesta, y hubo aquí un uso, una utilización, un lucro colectivo. Y por lo tanto, yo me tengo que beneficiar proporcionalmente, y como ustedes sean 10, pues, 60 por 10, 600. No tiene ningún sentido. Pero, pues, eso es lo que dice la ley de propiedad intelectual, que establece los derechos de autor, royalties, cánones, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todo el mundo le parece normal. ¿Por qué no es normal? ¿Por qué se creó la ley así? La ley así se creó porque, en teoría, hay modelos de negocio, no todos, pero hay modelos de negocio, que son los que se querían proteger con esta ley, que no están basados en, pues, le pagas al autor una vez, el autor se va a su casa y ya está contento. Bueno, el autor cobra micropagos por cada ejemplar que se vende, del libro, del disco, tal. Y eso es lo que quería proteger la ley. Pero eso es mentira, porque la ley nació como una ley de censura y una ley de control. A ver, la propiedad intelectual no es un derecho natural, no ha existido desde el principio de la historia de la humanidad. La propiedad intelectual surge en el siglo XVIII, la ley. Antes del siglo XVIII no había ninguna ley que regular a esto. ¿Y significa que no existían autores? O sea, ¿no existe literatura antes del siglo XVIII? ¿No existe música? ¿No existe pintura? O sea, el que te dice, no, es que si modificamos la ley, es que si pasa esto, es que es en las redes P2P, es que si copias los autores, no se van incentivando, no existirá cultura, es mentira. Es muy fácil de demostrar. Antes del siglo XVIII. Ya, se acabó. Entonces, ¿por qué en el siglo XVIII se crea esto? Pues porque se quiere crear un monopolio para los editores. Se quiere controlar lo que se publica, que nadie publique nada en contra del gobierno, de los reyes, etc. Y se quiere crear un monopolio. Los que consiguen ese monopolio, que son los editores, los derechos de reproducción, ¿vale? Editores, no el autor. No un derecho de autor, volvemos, son los derechos de reproductores. Los que reciben ese monopolio, lo que hacen es estambular el mercado. Y dicen, a ver, yo puedo sacar 10 obras al mercado, vender 10 ejemplares de cada una, y haber vendido en total 100 ejemplares, o centrar todos mis esfuerzos en una. Esa promocionarla bien, curarla bien, y de esa vender 100 ejemplares. Yo saco una, voy a ganar lo mismo, y me va a costar 10 veces menos esfuerzo. Entonces, lo que hacen al tener el monopolio, van reduciendo el mercado, van reduciendo la capacidad, y ¿qué ocurre? Que tenemos menos obras de las que podríamos disfrutar si no existiera esta ley. No sé si sabéis, que dos empresas en el mundo, dos, antes eran tres, ahora son dos, han fusionado, controlan el 85% de la música que se distribuye en el mundo. Dos. Empresas controlan el 85% de la música que se distribuye en el mundo. Entonces, claro, normal que la gente crea que Britney Spears es música. Es lo que te hacen creer. ¿Y cómo te lo hacen creer? ¿Vosotros creéis que el número uno de 40 principales es el que más vende? Pero si, hay canciones que son número uno el día de su estreno. O sea, eso no se puede hacer. Hay pasta, ¿vale? Para las radios para convertir en número uno. Esto ha dicho por gente de la industria y esto es conocido por todo el mundo. Entonces, con dinero, os convencen de que lo mejor del mundo es esto. Y como no tenemos criterio, somos consumidores borregos, que nos pasamos el día delante de la tele comprando lo que nos meten por los oídos y lo que nos meten por los ojos, pues funciona. El sistema funciona porque está en el estado que funciona. Porque si todos dijéramos no, 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 esto es la zocia. Operación Triunfo, ¿pero qué me estás contando? Lo de los serranos. Vamos a ver. Sacan un disco y la promoción de Sony dice ¿Han sido capaces de sacar este súper éxito de ventas? Sin saber tocar una sola nota. O sea, eso es como si te dijeran mira, este coche es el mejor del mundo. No va, pero es la hostia, cómpratelo. Y todo el mundo lo comprara. Eso es exactamente lo mismo. O si te dijeran este informático es una caña, este tío sale a hacer maravillas. O sea, no ha aprobado una línea de código en su vida, pero este tío fetén, ¿eh? No tiene sentido. Pues esto es lo que pasa con la música. Esa es la demostración de que el mercado es borrego. Y por insultar a nadie me incluiré. Somos unos borregos. Lo de por qué somos unos borregos es toda otra discusión, ¿vale? La alienación, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, somos unos borregos. En definitiva. Entonces, ¿cómo se rompe este círculo vicioso? Primero, dejando ser borregos. Lo que pasa es que son una parte que está interesante dejar de ser borregos. Hay otros que no les interesa dejar de ser borregos. Pero bueno, es que claro, Counter Strike no hay mucho. Lo primero es informarse. Lo primero es informarse. Lo segundo es debatir. Lo tercero es tomar una posición y decir, vale, ya tengo plan. Después de haberme informado, después de haber escuchado a todo el mundo, lo tengo claro. Y después hay que hacer algo. Luego veremos qué cosas se pueden hacer. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, una de las herramientas que te permiten saltarse todo ese embudo, no ver las noticias de Antena 3, Tele 5, Televisión Española, que no tiene muchas más opciones. No leer el país o el mundo, que no tiene muchas más opciones. Es ese embudo mediático que existe, ese embudo promocional con el que nos venden esas obras las multinacionales, es la red. No os tengo que contar a vosotros lo que es un RSS. Eso realmente es lo que les da pánico. Al principio creíamos que eran tontos. Joder, esto de Sony es que son tontos, no entienden que vender música a través de las redes es un gran negocio. Están tontos. No son tontos. Vale, no son tontos. Parecían tontos, sí, pero no son tontos. Tienen dos problemas. Uno, reconocido por ellos, son un dinosaurio noqueado. ¿Vale? Les han dado un golpe en la cabeza y un golpe muy fuerte. ¡Pap! Y se han quedado ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Y dinosaurio, porque llevan 100 años vendiendo el mismo producto, un objeto. Ellos distribuyen un soporte, un objeto. Eran cilindros de cera, no sé si lo habéis llegado a ver, creo que no. Eran discos de pizarra, no sé si los conoceréis. Eran LP es vinilo y empiezan a sonar los DJs entre vosotros. Eran CDs, eso sí que lo conocéis. DVDs de audio, ¿vale? Pero siempre ha sido cacharro. El día que te dicen no, la obra se puede digitalizar y existen las redes de ordenadores, cuando juntas esas dos cosas ya no necesitas el cacharro. ¿Por qué necesitáis hoy en día un disco? No lo necesitáis. Y si vuestro coche tiene un reproductor en MP3, tenéis una memoria flash, wifi, y, vale, empecéis a poner tabla de tecnología y dices, ¿para qué quiero? Yo tengo en casa pilas y pilas y pilas de CDs, algunos cuantos vinilos aún, y los miro con nostalgia y digo, qué bonito. Pero vamos, ahí en la coche la llevo un iPod de 60 gigas y van todos, vienen todos conmigo. Y el futuro lo que no te va a hacer. Y ellos lo saben. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se adaptan? Bueno, pues que vendan memorias USB descargadas con música, que monten la tienda de Apple, iTunes online, ellos. No pueden, claro que pueden. Primero, no saben muy bien cómo, ¿vale? Tienen una parte de ignorancia, un poco de dinosaurio, se lo montan muy mal. Pero segunda, es que no les interesa. recordar lo de cuesta menos vender 100 ejemplares de una obra que 10 ejemplares de 10 horas. Eso es lo que quieren y eso es lo que con la red no pueden. Porque con la red vosotros os descargáis música, os descargáis música, escucháis de todo y elegís. Y eso es justo lo contrario de lo que ellos quieren. Ellos quieren que no oigáis nada, nada más que los 40 principales. Además, no sé si lo habéis contado, pero no hay 40 en los 40 principales. Solo son en 3. son los 3 de los 40 principales ya que los otros 37 no me interesa ni que los oigas. Entonces, eso es lo que se salta a la red y eso es lo que ellos no quieren. Y por eso se ponen tan burros con las leyes de la red actual, el P2P, el DRM, y ahora hablaremos de Sony, el XTP y todo eso, ¿vale? Por eso se ponen tan burros, porque va contra su modelo de negocio. Y no entienden que pueda haber otro. Y no entienden que pueda haber otro porque van 100 años haciendo lo mismo. Si vosotros llevaréis 100 años haciendo lo mismo, también pensaréis eso. Entonces, ¿qué hacer con la industria discográfica? Que es la que más bestia está, pero vamos, la industria del cine está poco más o menos igual y de la industria editorial no se habla. Y a la industria editorial esto le pasó hace muchos años. Yo no sé si vosotros que recuerdan que en la época de los telnets y los BBS por texto te bajabas un libro. En formato TXT te bajabas... Yo recuerdo haber bajado un libro con un modem de 9600. era una bodicea, igual que hace unos años en una bodicea bajas una peli. Me ha bajado una peli, tío. Lo he dejado dos semanas rulando en la máquina y se ha bajado. Eso sí que lo recordáis. Pues en aquella época era el libro. Descargar, veías las letras y casi, casi, si eras un poco rápido lo podías hasta leer mientras bajabas. Y después de un rato, estaba en la memoria. Hostia, esto hace muchos años. La industria editorial esto lo ha visto. Lo ha visto venir. Pero es la primera vez que he dado cuenta de que, ¿y qué? Y que no pasa nada. No han desaparecido los escritores. No han desaparecido las editoriales. Y si me apuras y me apuras no ha bajado la lectura que nunca ha sido muy alto de todas maneras sobre todo en este país. No pasa nada. Igual que no les está pasando nada a los de la discográfica. No sé si sabéis que en el 2004 los resultados, los beneficios de la discográfica fueron mayores. Pero no solo mayores porque entonces se sale el listo de la sala que te dice hombre, claro, si en el 2003 perdieron tanto dinero en el 2004 recuperaron un pelín fueron mayores. No, no. En el 2004 ha habido discográfica de las multinacionales que ha batido récords en el número de unidades vendidas. Ha batido récords de ventas de discos. Nunca han vendido más discos que en el 2004. Y el P2P en el 2004 funcionaba a que te cagas. Le dice bueno, eso se contradice con lo que me dicen. Me dicen que se están perdiendo puestos de trabajo, están cerrando discográficas, que no venden discos, no venden discos. Si venden discos. Solo que no quieren que creas que los venden. ¿De dónde sale toda esta falacia? Hubo un año no recuerdo si en el 2002 o en el 2003. Es verdad que bajaron la venta de discos. Sí, bajaron de verdad. Bajaron de verdad pero hay tres explicaciones. Una, bajaron el número de unidades producidas. O sea, si produjeron 25 millones de discos menos, ¿cómo cojones quieren vender más? ¿Vale? Si tenéis una tienda de gorras y ponéis 10 gorras ahí en el mostrador y al día siguiente ponéis 8, ¿cómo vais a vender más? Segunda, subieron los precios. No hay que ser economista para saber que si subes el precio bajas las ventas. ¿Vale? No era la primera que había ocurrido en la historia de la industria geográfica. Las cosas suben, bajan. Y tercera, puede ser que por las redes P2P en aquellas épocas. Y si bueno, ¿y no sigue afectando eso? Pues no, según varios estudios hay uno excelente de la Universidad de Harvard que demuestra que las redes P2P no disminuyen el número de ventas, no afectan la comercialización. Diréis, eso no me cuadra, eso no me lo creo, eso, vale, me mola mucho oírlo pero no me lo creo. ¿Por qué? Porque pensáis en vosotros mismos y decís, yo antes iba a la FNAC y me compraba un disco al mes y ahora no lo hago porque tengo P2P. Entonces, eso significa que las redes P2P hacen que no se pudiendan discos. No, no es tan sencillo. Pensar, el problema de todo esto es que parece muy sencillo y los que no tienen tiempo de pensar, políticos, medios de comunicación muchas veces, se lo creen. pero si pensáis un poco os daréis cuenta que no es la cosa como parece. Vosotros habéis dejado de comprar música, algunos, hay gente que lo ha dicho, por lo que se llama el efecto vacuna. El efecto vacuna que en este país pasa ahora como en otros países en los ajones pasó en 2002, 2003, ¿vale? Pero ya no pasa y por eso el récord de ventas. El efecto vacuna consiste en lo siguiente, no sé, pensad, la transición española. No la recordaréis pero está visita, si lo tenéis lo mismo de historia reciente así que esto lo sabéis. Durante la transición española estaba el cine que se llamaba The Stapet. ¿Vale? Todas las películas hechas en España en aquella época todas mostraban ¡Una teta! Nada. Y no se gira pero vamos, ni la cuarta parte. O tiene unos buenos cascos o están con el volumen de toda pastilla o no lo entiendo, o no lo quiero entender. En todas las películas españolas de aquella época salía carne, carne femenina por todas partes, es lo que se llama el cine del destape. ¿Ha seguido siendo así? No. De vez en cuando veis carne en algunas películas, en otras no, en muchas veis sangre y no pasa nada, que eso parece. ¿Vale? Pero no ha seguido siendo así. ¿Por qué pasaba en aquella época? Era como una vacuna. Tantos años en este país que no se podía ver carne femenina en una película, resulta que muere el dictador, cambian las leyes, lo que sea, y de repente se puede todos locos. Pues es lo mismo con el P2P. Tantos años diciendo no podéis, no podéis, no podéis tantos años que la única forma de conseguir una cinta era tener un colega que en el patio del recreo te dejaba una, o te pasaba la noche ahí con el dedo en el botón de grabar en la radio. ¡Ah, esto mola! Parar, coño, y a un lado el tío de mi hockey, para atrás, borrar, corta, quita la pestaña. ¿Vale? Tantos años de eso y de repente es descargar, borrar, parar, ¡guay, la pega! Claro, eso genera por lo mismo que en el cine del destape la transición. Pues me voy a poner morado. Esto es como en los viajes del inserso y los bufets libres. ¿Vale? Que los abuelos hacen cola, yo creo que lo hacen a través de los del inserso. Ponen bufet libre para ver si se dan un empacho tan enorme, les dan infarto y se mueren y así reducen el gasto en la seguridad social. Porque los tíos se ponen ahí a hacer cola como si lo hubieran comido en la vida. ¿Qué no come esa gente? Claro que come esa gente, pero muchos de ellos no han visto un bufet libre en su vida. De repente les ponen adelante y por la relación natural te atracas. ¿No? Pues pensad en cualquier situación que es nueva y que os atracáis. ¿Vale? Pues el P2P, lo mismo, es nuevo y te atracas. Pero muchos de vosotros tenéis cara ya de tantas experimentadas. ¿Qué os ha ocurrido? Que estéis hasta el culo de bajaros cosas. O sea, que tenéis los discos duro tan petados que ya no sabéis ni qué hay dentro. O sea, yo recuerdo que el otro día ponete un disco duro que no le había puesto ninguna etiqueta, ponete un disco duro y ¿qué es esto? La madre de Dios, la Campus Party del año 2000, no sé, 2001, 2002, ahí había de todo, de todo. Manga, anime, películas, música, PDFs, manuales. Digo, no me apetece ni mirarlo y lo desconecté. Estaba oyendo y lo desconecté. Es como te dicen, te meto la escena que en casa y dices, no tengo tiempo. Bueno, ese es el efecto vacuna y cuando te pasa la vacuna te das cuenta de que ya no es bajar a ciegas, ya no es cargar a ciegas, ya no es hacer a todo lo que entre. Empiezas a discernir, a discriminar, a seleccionar. Y ese es el efecto del P2P. Que entonces empiezas a decir, uy, esta música mola. Me bajo tal de móvil, me bajo no sé qué de la cabra coja, no sé qué, pero esto no me suena ni lo pongo. O esto puedo probar, no, no me gusta. Y empiezas a ser. ¿Y cuál es el efecto de eso? Pues exactamente lo mismo que la radio, por emoción. ¿Cuántos de vosotros han comprado un disco después de haberlo oído en un ordenador? Decir, uy, esto mola. Que conste que no estaba preparado, y has movido tarde la cámara, pero habían levantado la mano casi todos. O sea, no estaba preparado. Yo recuerdo la primera vez que me pasó eso con Ciberi Corporation, lo di en un ordenador y Ciberi Corporation, esto mola mogollón, pero seguro que no están las tiendas. Y andando por la final, digo, Ciberi Corporation, tío. Y mira, y tienen dos, tres, me dijeron los tres. Igual que lo había descargado el uno, lo había descargado el dos y el tres, pero no lo hice, lo compré. Y esos precios son bastante abusivos. ¿Por qué lo hice? Porque si piensas, buscar, descargar, comprobar, porque hay mamoncetes que te meten las que no son, te las cortan, están mal codificadas, etc. Ponerlas en orden, ya que lo grabas, lo graban bien. Busca en la canátula, la imprimes, la recortas, grabas el CD, has pagado Canon en el CD virgen, has pagado Canon en la impresora, has pagado Canon en la grabadora de CDs, estás pagando la conexión a la red. Señor, acabas antes comprando discos. Yo no sé si habéis sacado cuentas y no sé lo que ganáis a la hora, pero a mí me sale muchísimo más rentable comprar los discos en el corte inglés sin descuento que descargar menos de la red e intentar grabarlos como Dios manda. Eso sí, o sea, a saco sí, pero no tengo tiempo de un a saco. Ese es el efecto vacuna y a algunos os ha pasado, a algunos os va a pasar, a algunos puede que no les pase, pero los números demuestran que eso es cierto y funciona así. Cuando salió en la radio, la industria discográfica dijo, porque sí, existía la industria discográfica, dijo, esto acaba, bueno, vale, no existía la industria discográfica a un nivel que fuera importante, ¿vale? Era casi experimental, no era homófono, incluso, no era un mercado, no podíamos llamar a un mercado. Pero sí, había otra industria de la cual hoy no habla nadie que es la industria del teatro, la industria de las salas de conciertos. Esa industria que era todopoderosa, como puede ser la discográfica hoy, se quejó muchísimo, la radio, la radio va a acabar con la música, ¿quién vendrá un concierto si lo puede escuchar en su casa gratis? Y si la gente no hubiera los conciertos, los músicos no cobrarán dinero, y si los músicos no cobraran dinero no harán música, entonces, la radio matará a la música. Era lógico, ¿no? Y como se ha demostrado, la radio ha matado a la música. Es exactamente lo mismo que se dijo cuando salió el vídeo. El vídeo acabará con el cine. Te puedes grabar una película en casa, la puedes copiar a un amigo, porque te va a ser al cine. Y como se ha demostrado, el vídeo ha matado al cine. Por lo mismo está diciendo las redes P2P. Las redes P2P matarán la industria musical. Primero, lo que tiene que ver la industria musical es la industria discográfica. Y segunda, como se está demostrando, si la está matando de risa. Entonces, no os creáis todas las mentiras que se dicen. Hay algún medio de comunicación que empiece a cuestionarse todas esas mentiras. Empiezan a debatir. Por desgracia, es algún medio de comunicación, pero no son políticos. Los políticos, me meto muchísimo con ellos, pero voy a decir algo en su favor. No tienen tiempo. Ya es mucho, no se me ocurre nada más que decir en su favor. Pero bueno, no tienen tiempo. Deben estar muy atareados, pues no les da tiempo. Ni ir a las votaciones en el Senado, o sea que imagínate los atareados que van. Pero va, en serio. Conozco políticos y conozco políticos que no puede ser porque tienen una votación sobre la eutanasia, luego una sobre el aborto, luego una sobre la reforma del Código Percatil, luego una sobre la reforma del Código Penal, luego una sobre el canon y luego una sobre el horario de apertura de los centros comerciales. Y el político va a saco. Sí, no, 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 sí, no, sí, no, no, sí, espero que me digan un sobresaliente. Y se van. Es el problema del político. Tienen asesores, sí, pero son humanos, leen los periódicos, oyen a los grupos de presión y sobre todo, tiene lo que se llama la disciplina de partido. Disciplina de partido es jefe que voto, sí, ah, vale, sí. Y pasan el 99% de los casos. ¿Y quién es el jefe? Uno, el encargado del partido de elegir la política sobre lo que sea, perdón. El problema está en que ese es a la persona a la que le ofrecen los cruceros, a la que le ofrecen los venga va que vamos a cenar con un colega mío que te quiere presentar a no sé quién. Y ya sabéis quién se le ofrecen, no somos nosotros. Entonces, ¿qué dicen? Hombre, tienes que defender a esta pobre industria. Esta pobre industria se muere si no le votas que sí. Hombre, pero es que por eso estoy jodiendo a 40 millones de españoles. Bueno, eso es normal, eso es lo que hacemos todos los días, no pasa nada. Vale, los políticos son un problema, pero el problema lo podemos atacar nosotros. Entonces, aquí es donde viene el qué hacemos nosotros. ¿Vale? Tenéis desde lo que siempre se plantea el voto. Yo, yo pienso que sea una solución, pero si queréis hacerlo, de hecho, recientemente he abogado por un boicot. He puesto un post en mi página en la que decía que había que boicotear los discos de Sony BMG. Pero es que lo de Sony BMG no tiene nombre. O sea, el DRM está muy mal. La restricción de derechos digitales, ¿vale? El anticopia. El DRM está muy mal. Pero el DRM que te pone un rootkit, que es malware y además spyware, además, jodido que una madre te lo pared de desinstalar y encima que no te lo dicen. Y cuando después de meses de estar en el mercado alguien escribe un artículo sobre ello, tú retares, si lleva meses nadie se ha quejado. Vale, hombre, escondiste también el cadáver que no se había descubierto hasta ahora. Pero, claro, por eso no hay que decirte nada. O sea, yo pienso que ahí si hay que castigar a su nivel eje hay que hacer un hueco. Pero bueno, esa no es la solución general. La solución general pasa por el debate, pasa por la alternativa. Entonces, pasa porque todos pongamos de nuestra parte. Los creadores, que su obra sea libre. Los emprendedores, que creen empresas, que ganen dinero con comercialización distinta de las obras. Los filósofos, que creen nuevas formas de pensar sobre la creación. Y los usuarios, que lizan bien. Que sepáis si lo que compráis tiene DRM o no. Que sepáis si el P2P que estáis usando tiene spyware o se está cepillando todo el ancho de banda de la party o lo que sea. Pero todo el mundo tiene que ponerle su parte. Entonces, ahora ya, entrando dentro de lo que hablamos de la suidad. Esto es en el aspecto, en el plano práctico. No voy a entrar en más práctico. Hay montones de cuestiones prácticas y un montón de cosas de las que discutís. Las sociedades de gestión, los cánones y royalties. Podemos hablar de todo eso si se explica la curiosidad en el turno de preguntas cuéntame lo que queráis. Antes de ayer decía David Bravo que según números de la propia SGAE de Teddy Bautista reconoce que solo el 4% de los autores afiliados a la SGAE que son los que más venden se supone no hay ningún gran éxito de ventas que no esté en la SGAE que el 96% de los autores que están en la SGAE ganan más del salario mínimo interprofesional. O sea, ¿queremos un modelo de negocio en el que el 96% de sus trabajadores ganen menos que el salario mínimo interprofesional? Pero si eso tenía que estar prohibido. O sea, con ese mismo modelo yo podría ir a mi empresa y decir el 96% de los trabajadores a ganar menos. ¿Por qué? ¿Por qué la industria es así? No, no está bien. Pues ese modelo de negocio ellos quieren defender. No, es que si cambiamos de modelo de negocio será peor. No se me ocurre cómo puede ser peor. Pero bueno, incluso peor es lo siguiente. No es que me moleste, solo quiero saber si lo están cantando en directo o simplemente tienen un saltamor de salto. Es un juego de cara, aunque... Ah, vale. Lo que pasa es que eso no tiene gracia con cascos. Aquí va a ser una competición entre a ver quién consigue la atención. Si el tío que canta mal o el tío que dice tonterías. O sea, qué triste es esto. Bueno, a lo que íbamos. Pero no solo que solo el 4% gana más que sabe un mínimo interprofesional, sino que el 80% de esos ingresos vienen de los conciertos. O sea, no sé si sabéis estadística, pero ir disminuyendo. ¿Vale? Si el 80% les viene de los conciertos y además hay otros, hay patrocinadores, etc. O sea, no quiere decir que el resto venga de la venta de discos. Si en la venta de discos un músico gana entre el 3 y el 8%. Si solo el 4% de los afiliados a las GAE gana más que el salario mínimo interprofesional. Y solo el 0,07% vende los suficientes discos como para salir en el tránsito de ventas tenemos que el modelo de negocio actual favorece a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, va, para defender a esos 6 todos los demás se nos den por culo. Es exactamente lo que nos están diciendo. Sí, lo que pasa, 6 al año. Fíjate, los del año anterior esperando que alguna vez vuelvan a triunfar pues se suman a estos y ya son 12. Es un modelo de negocio fatal. Decís, bueno, ¿y por qué solo son esos 6? Porque son los 6 famosos. Porque tú eres el programador de Telecinco y te dicen, mira, podemos entrevistar a Bisbal, aunque empieza a estar de capa caída, pero bueno, a Bisbal podemos entrevistar a la Mundial. Esto no es Bisbal. ¿Por qué? Porque son más. La Mundial es que no sé quiénes son. Bisbal suena mucho. Va, lo que diga Bisbal. Y Bisbal dice, copyright, copyright, pero qué malo. Y todo el mundo a creérselo. ¿Vale? Y sin embargo, como Bisbal hay 6, 6, sobrecaro, 6 en una sociedad de gestión que dice que tiene 80.000 miembros. Pero esos 80.000 solo hay 6 que piensan así. Pero bueno, igual, ellos dicen que 80.000. y como en la Mundial ni se sabe cuántos hay. Es que nadie los ha contado. No se tiene ni idea. Hay un artículo en la revista Wild que es muy interesante que se llama El Rabo Largo, la cola larga, de Longtail. Longtail dice que, imaginaos una curva así, en una gráfica, ¿vale? Aquí están las superventas. Muy poquitos, pero venden mucho. Y aquí, los que venden menos, 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 pero son muchos, 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 muchos más. Entonces, muchos más músicos que viven de la música que músicos que viven del disco. Muchos más músicos que viven de otros modelos de negocio que los que viven del copyright. Entonces, si favorece más creadores, si favorece más empleo y si favorece más cultura, o sea, si me favorece a nosotros, ¿por qué no dices no acabar con el copyright? Aún nadie me ha dado una buena explicación. Entonces, volviendo a volver a la ciudad, volviendo al aspecto filosófico, aspecto práctico y a la filosofía. Si queréis podemos hablar de modelos de negocio y de números, pero, sobre todo desde el punto de vista teórico, ¿qué pasa si acabamos con el copyright? ¿Qué hay después del copyright? ¿Qué hay más allá del copyright? ¿Vale? Entonces es lo que acabo de escribir un post anoche, si no me equivoco, que es el continuo de las licencias. O sea, es que el copyright es lo que dice la ley. Lo que dice la ley no es más que una especie de contrato entre el autor y los que usan la obra. ¿Tendrá usted derecho a hacer una copia? Dos, tres, como dicen ahora. Ahora, dicen que en la copia privada tendrán que ser tres solos. Me envío de la risa, pero bueno. Y además voy a poner DRM y tú no podrás copiártela ahora. No sé si conocen la salida analógica digital, pero bueno, también me da risa. O sea, lo quieren limitar, ¿cómo? Con una serie de cláusulas en un contrato. Pero hay muchos más contratos. Entonces, el continuo va, imaginaos una línea, ¿no? A un extremo tenemos el copyright. Lo más restrictivo, bueno, más allá de ese extremo, lo más restrictivo sería la censura. La censura existe y hay quien le gusta, pero bueno, la podemos descartar. Supongo que ahí nadie está por la censura. Entonces, tenemos el copyright, tenemos la ley de propiedad intelectual. Y luego tenemos una serie de licencias muy variopintas y de todos los colores. Permitidme que meta software y música y libros y películas en el mismo saco porque según la legislación de este país es así casi, con unas excepciones. Aquí no hay patentes sobre software, pero estamos hablando de propiedad intelectual. Pero es que además yo estoy convencido que es así. A mí me está dando el software IB es software, el código es arte, pero no es lo mismo porque es incrementar, desmodular, lo que queráis. Para mí es lo mismo. Entonces, tenemos unas licencias que me da igual, FIBSD, la licencia MIT, la licencia GPL, la DSR GPL, la GPL para documentos, un mogollón de licencias y luego las licencias paraguas que llamo al Creative Commons. Creative Commons es todo lo que no es copyright. Creative Commons salió como una serie de opciones y ahora es Creative Commons dominio público, Creative Commons GPL, Creative Commons by attribution, share like, by attribution, share like, share like no comercial, no comercial, share like by attribution, o sea, todo lo que usted quiera es Creative Commons, Creative Commons en el corte inglés de la licencia. Es un parapas. y al final de la línea o lo que parece el final de la línea está el dominio público cuando la obra ya no está en el copyright o tal y como entendía la ley la casi desprotección de la obra, por decirlo de una manera. Mis obras las pongo en dominio público desde que tengo casi uso de razón y eso es bastante recientemente. Pero bueno, yo pongo mis obras en dominio público. Sigo curando por ellas. Me siguen pagando las conferencias, me siguen pagando los artículos que imprimo en las revistas, o sea, me sigo poniendo por ellas. Y sin embargo, mis obras están todo lo desprotegidas que se pueden estar. Entonces, eso es el otro extremo. Pero para mí, para mí, todo ese continuo es casi lo mismo. Y decir que el dominio público y el copyright es casi lo mismo ya es decir una cosa gorda. Pero para mí es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque conceptualmente todos son licencias, todos son contratos y todos están mal. ¿Por qué? ¿Por qué narices tiene que darme nadie permiso para usar una obra? Y me da igual que sea suya como que no. ¿Por qué narices tengo que yo darle permiso a nadie para que use una obra mía? ¿Por qué tengo que usar el permiso? Os voy a explicar de forma que lo entendáis. Cuando vosotros decís mi amigo, mi vecino, mi mujer, mi hijo, mi novio, mi padre, ¿estáis usando una propiedad? ¿Son vuestros? No, no. Tal y como es la cabeza o tenéis frío o no. No son vuestros. A ver, hagamos la prueba. ¿Lo podéis vender? No os entregar risa. Bueno, no estaría mal vender a mi suegra. Bueno, no. No he dicho nada, ¿eh? ¿Podéis cortar a vuestro padre a trocitos y venderlo por fascículos? Ah, está claro que si a alguien se le ocurre hacerlo, me van a acusar de todo. Es como cuando alguien mata a otro y lo dice, ha sido un videojuego. ¿Por qué? Porque ha usado el mismo modelo de pistola. Pues habrá sido la pistola. No podéis hacer todo ese tipo de cosas porque no son propiedad y a nadie se le ocurre que sean propiedad. Nadie en su sano juicio se le ocurre que sean propiedad. Si no son propiedad, ¿qué son? ¿O por qué les decimos mi vecino, mi padre, mi hijo? Son su idad. Lo dijo Xavier Zubili. En español, él hablaba de Dios, teología, todo esto, y el alma humana, pero en definitiva es básicamente lo mismo. Ellos son suyos, no son míos. ¿Vale? Tienen su idad. Solo que hay una trampa en el lenguaje que le decimos mi, pero es un mi de relación, no de posesión. ¿Veis la diferencia? El lenguaje nos engaña. Pues eso mismo, eso exactamente igual, pasa con las obras. Cuando yo hago una obra, escribo un artículo, compongo una canción, pinto un cuadro, me da igual lo que os dé la gana, escribo unas líneas de código, es horroroso, pero a veces lo hago. Esa obra es mía. Mía como en posesión. Según la ley, sí. La ley de propiedad intelectual. No necesitáis registrar nada. La ley os cubre por el mero hecho de crear. Entonces, esa obra es mía, según la ley, sí. Pues me parece una barbaridad. ¿Por qué me parece una barbaridad? Porque creo que la obra debería ser suya, debería tener su idad. Me explico. Cuando el autor de Superman y los editores de Superman y si alguien tiene más detalles que me lo diga porque no lo he buscado suficientemente bien y puede que me esté equivocando en nombres y tal. Cuando el autor de Superman y los editores de Superman decidieron matarlo, no sé si sabéis que Superman murió, solo que resucitó nuestro señor de lo que quieren llamarlo. Cuando decidieron matarlo, miles de fans escribieron en la editorial y dijeron pero ¿quién se cree usted que es para matar a Superman? Usted no tiene derecho. Fijaos en la expresión. Usted no tiene derecho a matar a Superman. Pensadlo por un momento. ¿Tiene el autor de Superman derecho a matarlo? No. ¿Cuántos millones de personas en este mundo no sé, millones, centenas de miles, miles o centenas de... Me igual. ¿Cuántas personas en este mundo les amargas el día y alguno está teniendo una depresión de caballo si les dice Superman a muerte? O sea, ¿más de uno le dice mira, han muerto dos Superman y tu profesor de instituto? Y te dice hostia, pobre Superman, mi colega. Vale, esto es duro pero yo conozco mucha gente así. Conozco mucha gente que se lleva muy mal con su entorno. ¿Vale? ¿Cuántos amigos tienen? Dos. Hostia. ¿Cuántos personajes de manga conoces? 7.654. ¿Entendéis la importancia de las creaciones culturales en las relaciones sociales y en la psique de las personas? ¿Entendéis que la importancia va más allá de que te he vendido el póster? Ya he creado cultura. No, no es el póster. O sea, yo no sé los que llevarán la banda de Naruto en la cabeza pero el tío que compra esa banda y se la pone para el Naruto debe ser importante. Pues está muy parado, tiene mucho frío, no lo sé. Pero, ¿vale? ¿Entendéis que tiene una importancia para los usuarios, para los fans, etcétera? Entonces, el autor de Superman no tiene derecho a matar a Superman. El editor de Superman no tiene derecho a matar a Superman. ¿Por qué? Porque Superman no es de ellos, no es una propiedad. Es un error pensar que es una propiedad. Eso es lo que dice la ciudad. La ciudad dice las obras no son del autor, ni deben ser del autor. Desde hace mucho tiempo me viene proponiendo un amigo que escriba la continuación de Pinocho. Pinocho acaba el libro y es un niño. Lo último que le pasa a Pinocho es que deja de ser de madera y pasa a ser de carnicoso. Pero lo importante y lo interesante empieza ahí. O sea, vale, a Pinocho no le crecen a nadie. Pues ya ves, qué drama. Pero, Pinocho tiene su primera relación sexual. Pinocho se come la bola y dice pero bueno, si mi padre me esculpió ¿cómo es posible que yo no tenga madre? ¿Será mi madre la dama, madrina? ¿Será mi padre mi padre aunque solo me ha esculpido? Ahora que no soy de madera y la nariz no me crece automáticamente cuando miento, ahora que miento me tengo que sentir culpable o puedo mentir y no pasa nada. Todo ese tipo de preguntas a la mayoría de vosotros le estáis pensando este tío está ganado. Pero algunos están pensando así, pues, molaría, molaría saber qué le pasa a Pinocho, tío, mola. pues si Pinocho no estuviera en el dominio público yo no podría escribir ese libro. No me dejarían escribir ese libro. No sé, ¿conocéis los fanfilms? Yo he visto fanfilms, peliculillas, que graban la peña con su cámara digital y cuatro amigos basándose en obras conocidas. Muchas están jugando por los P2P, de hecho, yo creo que se descargan más fanfilms que películas. Yo tengo un disco lleno de fanfilms. y vi una, Terminator contra Batman, Batman contra Terminator, era Batman contra Terminator, ¿verdad? Sí, Batman contra Terminator. Contra Predator. ¿Eh? Contra Predator. Contra Predator, sí señor, premio, premio al caballero. Batman contra Predator. Era buenísimo y yo cuando acabó estaba esperando que, porque era un trailer de unos cinco minutos, estaba esperando que dijeran en los cines a partir de era tan bueno que yo pensé que era de verdad. A ver, se lo miran con cuidado, hay unas cosillas que, pero esto suena un poco chungo, pero en definitiva que ves los cinco minutos se los ves como una película, es buenísimo y la verdad es que a quien le gustan las películas de acción, ciencia ficción y tal, Batman contra Terminator pues molaría. A ver, ¿qué pasa? ¿Quién gana? ¿Vale? Batman contra Terminator. No sé, pero hay gente que quería ver una película así. ¿Qué pasa si los autores editores de Batman y los autores editores de Predator no llegan a un acuerdo y esa película nunca ocurre? ¿Se nos priva de la posibilidad de saber qué pasa? Es injusto. ¿Entendéis cómo las obras no pueden ser cautivas de sus dueños? Porque no tienen que tener dueños, solo por el hecho de que sean autores. Volviendo a un ejemplo de la familia. Yo tengo un hijo. Está más claro... Oye, perdonad el inciso, no me había fijado, pero me mola un bobollón el escudo del ayuntamiento de Toruña. O sea, lo digo por las vieras, que me engañan a mí. Pero es una pasada. Esto es heavy, pero heavy de fuerte. Luego me tengo que hacer más fuerte yo con eso. Perdonad mi cultura geográfica, no sabía que el escudo era así. Volviendo al ejemplo, yo tengo un hijo. Está más claro que mi hijo es de mi mujer que mío. Eso siempre es seguro. Pero bueno, yo asumo que el hombre es de mi mujer y el hombre es de mi mujer. Los dos hemos colaborado. De hecho, no existiría sin nosotros. Es una creación en el sentido más estricto y literal de la palabra. Es una creación. Es más, yo invierto mogollón de tiempo, mogollón de esfuerzo y mogollón de recursos y en qué espacio lo sabe en mi hijo. Igual que cualquier músico invierte tiempo, esfuerzos y recursos en su música. Y es una creación. Es idéntico. ¿Por qué mi hijo no es mío y su música tiene que ser de él? Ahora pensemos en las implicaciones de esa creación. Os voy a poner un ejemplo más fácil. ¿Podéis circular sin el cinturón de seguridad puesto? Podéis, vale, perdonad, perdonad la falta de exactitud. ¿La ley regula el uso del cinturón de seguridad? Vale, el código de circulación. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de infringir el código de circulación en materia del cinturón de seguridad? Aparte de la multa, las negocios te matas. Lo ponemos simple, mejor no, pero vale, asumamos, las negocios te matas y si llevas el cinturón te vas y no te matas. ¿Por qué cojones tiene que estar prohibido conducir cinturón de seguridad? Porque el cinturón de seguridad soy yo, ¿no? ¿O la ley está por si acaso salgo despedido por el cristal y mato al tío que tengo delante? No. La ley no está para eso. La ley está para que yo no me mate. ¿Quién narices se cree el Estado regulando si yo me mato o no me mato? ¿Me mato porque me sale bueno, porque soy suicida, porque estoy harto y me mato? Que realmente suicidio tampoco me ha permitido solo el cara por un apuntado muerto pero el Estado regula ese tipo de cosas. Sí, la familia ha muerto. De hecho, lo que está regulando ahora que no puedas pegarle a tu mujer es que me parece increíble que tenga que regular eso o las tareas domésticas. Porque no son propiedad. Es que las tareas domésticas te voy a decir a mí si tengo que repartir las tareas domésticas. Espérate que no me he pero ¿cómo es posible que el Estado pueda regular lo que yo hago con mi vida si habrá propiedad más propia que el propio cuerpo? O sea, pensad en algo que sea propio y os pueden robar. Pueden robar el coche, pueden robar la moto, pueden robar la máquina, os pueden robar hasta la novia si fuese propiedad. pero no os pueden robar vuestro cuerpo. ¿Vale? No hay una propiedad más en mi seca que el cuerpo y sin embargo el Estado la regula como si no fuese una propiedad. No, usted no puede matarse. No, es que no nos viene bien, ¿sabes? porque usted es un consumidor y sobre todo es un contribuyente. ¿A cojones? Soy un contribuyente. Qué feliz me siento. Sí, 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 claro que sí. Esa es la implicación fina. Ellos quieren ahorrar costes. Quieren ahorrar costes, no quieren que te quedes paralítico y tienen que estar pagando. Pero mi clave va al siguiente punto. Al Estado le importas por tu función en el Estado, por tu relación con el Estado. Tú le cuestas dinero al Estado en ese caso. Tú dejas de ingresar dinero al Estado si te matas. O sea, tú eres importante en relación al Estado con lo que ofreces, con lo que recibes. Entonces, en esa ecuación al Estado no le cuadra que no existas. Porque si no existías tú y ni tú ni tú no existiría el Estado no existiría nada. Entonces el Estado no quiere que desaparezcas. y va más allá de la propiedad más sagrada que hay, que es vuestro propio cuerpo y la regula. ¿Por qué cojones no hace lo mismo con la cultura? ¿Cómo es posible que uno pueda matar una obra? Yo escribo un poema. Yo lo publico y mañana digo no, no, mira, me arrepiento que aquí dentro de esos poemas de las librerías que los tienen a fuego que no, que no, que no los saco. No, no puedes matarlo, lo siento, pero no puedes matarlo. Igual que no te puedes suicidar, lo puedes hacer, pero el Estado no quiere que te suceda. Pues la cultura no quiere que el autor mate una obra y pasa constantemente. Para la ecuación de la cultura, si la cultura la secuestra el autor, la cultura termina siendo afectada y termina no existiendo. Y es lo que está ocurriendo. El embudo es tan grande, ¿vale? Al poder el autor determinar quién distribuye su obra, la va a distribuir quien le pague más. Quien le pague más la multinacional porque tiene más recursos y porque la puede promocer. Entonces la multinacional distribuye solo las que le salen más rentables. Entonces la multinacional cierra el grifo y distribuye cada vez menos obras. O sea, el sistema está matando la cultura, cada vez hay menos. Y no hay nada más importante para la cultura que la diversidad. O sea, cuanto más cultura recibes, más cultura y de mejor calidad puedes crearla. Que esa es la otra parte que quieren que no entendáis. Todos sois creadores. ¿Quién no tiene una cámara de fotos digital o no digital? ¿Quién no tiene una cámara de vídeo? ¿Quién no tiene un ordenador? ¿Quién no tiene un lápiz? ¿Vale? Todos sois creadores. Pero se nos intenta hacer creer que solo es creador el que vende 10 millones de copias. ¿Vale? No es cierto. Entonces, este sistema de distribución basado en la especulación de la venta del soporte estrangula la cultura y la está matando. Entonces, no se debería permitir por ley, tendría que estar prohibido que un autor ejerciera lo que ahora se llaman derechos de autor. los derechos económicos adenables, los de distribución, etcétera, etcétera. Igual que debería estar prohibido que me mate a mi hijo o que no me ponga un autor de seguridad y me mate a un accidente de coche. Exactamente igual. ¿O acaso es la cultura menos importante que la vida? Yo creo que van el ser humano la inteligencia, la comunicación, la cultura, va a ser de todo. El ser humano sin cultura no me apetece. Entonces, ¿comprendéis la base de la ciudad y comprendéis la importancia de la ciudad? Es lo que ya podemos presentar los poderes económicos. Bueno, pero si existe la ciudad entonces no existe el copyright. Si no existe el copyright tú sacas un disco y mañana 40.000 chinos lo tienen el Tom Mantar. ¿Y? ¿Y qué? O sea, vamos a ver. Paso por paso. Hasta que yo no saco el disco el de Tom Mantar no lo tiene. Eso está más claro que el agua. Hasta el disco no se graba el de Tom Mantar no lo tiene. Siempre, siempre, siempre llegaré yo antes al mercado. Eso me cabe la menor duda. Vale, entonces tengo una ventaja. Yo decido cuándo sale, cómo sale y el primer día de ventas lo tengo asegurado. Imaginando que suenan súper rápidos y al día siguiente lo que hubieran puesto. Vamos a ver. ¿No habéis visto gente haciendo cola en la puerta del cine para ver Harry Potter? el día de antes de que se estrene y ya están ahí. Debajo a la Lidia en laos esperando. Por muy rápido que sea el tío que lo copia toda esa gente no se la puede llevar porque esa gente quiere ir al estreno y el estreno se lo puede hacer el autor. Vale, entonces ya te llevas una parte del mercado seguro que es los que lo quieren nada más salir y cada vez hay más de esos. Cada vez hay más de los de y los de los días somos impacientes cada vez tenemos menos tiempo y lo queremos ya gratificación instantánea. El consumismo no se ha llevado a eso entonces ese mercado cada vez es mayor. Ya tenemos una parte del mercado seguro. Segunda parte la distribución genera reconocimiento fama lo que queráis. El reconocimiento es la base de dichos negocios. O sea, imaginaos que sois un escritor que exigga un libro tenéis dos opciones se venden 10.000 copias del libro ganáis 1.500 euros y ya está o se regalan 200 millones de copias del libro se traducen a 47 idiomas y os conocen hasta en la China eso sí, no habéis ganado un duro todavía pero os conocen hasta en la sopa está vuestro nombre el siguiente libro que vais a publicar puedes ir con la mano por delante es decir, a ver ¿quién me paga dinerito por sacarme el libro? y os darán un anticipo y dices, bueno, pero es que si se puede copiar una editorial querrá sacar su libro pero ¿por qué tiene que ser como el modelo actual? el libro, claro sacalo a un precio competitivo con el deltor Manta que en Manta pueda competir ahora eso sí, publica mogollones ¿por qué? porque ya sabes que hay mogollones que lo quieren comprar o sea, ¿por qué no se es competitivo con el deltor Manta? porque no pagan impuestos porque pagan salarios porque pagan una miseria al que vende no, no, no sus precios no son baratos por eso sus precios son baratos porque los otros son caros yo no sé cuánto vale sinceramente yo os lo juro no sé cuánto vale un deltor Manta jamás lo compraría no pagan impuestos putean a la gente o sea, hacen cosas muy malas lo de copiar no me parece tan horroroso pero jode mucho no compraría jamás por eso no sé cuánto vale un disco de esto pero ¿qué puede valer? ¿2 euros? ¿3 euros? ¿5 euros? joder 5 euros yo puedo producir un C con la calidad de los que de los que tiene la tienda no de los Tor Manta que creo que son peores puedo producir un C de la calidad del corte inglés por un euro por uno ¿qué tengo? 4 de margen 4 joder ahí para eso sí vendiendo cantidades claro lo que no quiero es el riesgo no saber si voy a vender cantidades pero ya hemos dicho que el primero la venta también la ha hecho el Tor Manta entonces aunque no he recibido nada ya sé cuánta gente quiere mi disco ya sé que voy a vender cantidades ya sé que no tengo riesgo entonces cualquier disco gráfico o editorial me va a dar el dinero porque saben que no hay riesgo y por lo tanto pueden sacar el producto al precio del de Tor Manta y además hincharse comprendéis como el sistema sí funciona solo hay que dejarlo correr y ya hay ejemplos por ejemplo literatura Cory Doctorow no sé si os suena os lo recomiendo sobre todo a los que os gusten la ciencia ficción Cory Doctorow es un libro que lo conozco que es genial y que tiene sus libros gratis en internet no solo gratis sino que los podéis traducir y cambiar de formato os lo podéis bajar en OpenOffice en formato PAN en TXT en PDF lo podéis bajar como dé la gana y en el idioma que os apetezca hay mogollos videos ¿por qué? porque sus libros están en una licencia en Critics Commons pero a la vez él vende los libros a través de Amazon y una editorial los imprime y los vende él vive de eso y vive bastante bien vive en Londres que es bastante caro ¿vale? vive de eso vive bien está contento su editorial está contenta ya va no sé si es por el tercero o cuarto libro señalle que no debe ser mala la idea y está convencidísimo y sus libros son gratis Wilco Wilco se mosquea con su discográfica o su discográfica o no sé y dice bueno como tenemos el disco grabado y ahora estamos cuteados no lo podemos distribuir en las tiendas lo colgamos en la red el que quiera que lo pida vendieron más discos que con su disco anterior con la discográfica y dice Luis si es gratis en la red porque lo compra la gente ya va a ser un espejismo vamos a hacerlo otra vez segundo disco lo mismo record de ventas y además es gratis hay modelos por supuesto que hay modelos que demuestran que es posible ganar dinero y regalar la obra suena raro pero es así está demostrado y eso es un ejemplo yo ahora mismo estoy montando una empresa que se basa en otro modelo de negocio totalmente distinto donde la obra se va a regalar va a ser libre va a estar accesible pero el autor va a tener garantizado el dinero en el momento acabe su obra le va a dar igual si se venden 10 que 10 millones de dólares y no os doy más detalles porque con una empresa que se está creando si os doy más detalles pues conseguís la única ventaja que tengo que es llegar al primero que es lo que hemos comentado antes pero que no os cuente la bola de que es que si no hay dinero los artistas o no hay la cultura mentira porque ahora con la reforma del propio intelectual aún van a ponerse más duros con eso entonces podríamos hablar de privacidad podríamos hablar de software libre podríamos hablar de cable podríamos hablar de otra vez pero prefiero que preguntéis y que seáis vosotros los que dirijáis el debate a hacerlo así que vuestro turno levantate ahí atrás está cerca a ver bueno bueno todo bueno producción artística libre pero más o menos por ejemplo la investigación de licencia lo que es la zona de Intel con AMD es que ya están los 4-8-6 se acaban los chips y tengo un problema ¿quién le copiaba? AMD sistemáticamente toda la investigación todo lo que hiciera le copiaba por lo cual dices bueno a partir de la atención pues bueno lo limitamos un poco le llevamos de otra manera para no tener problemas legal y tal pero claro supongo que libertad es libertad pero también habrá que poner límites porque una empresa también invierte en gastos e investigaciones vale esto entra en otro tema que es el punto de las patentes pero que igual que el copyright también usa honey tenemos derechos de autores continentales igual que lo que decía software libre y cultura pues también me gusta mezclar patentes y propiedad intelectual porque me dan dos aspectos dos caras de la misma no dos caras de la misma moneda la misma cara de la misma moneda pero con dos nombres vamos a poner la cosa al revés no es que claro si no tengo protección entonces me copia entonces mejor en un negocio sino al revés tú eres el que copia para empezar a ponerlo fácil hostia no hay protección puedo coger lo de todo el mundo desarrollas más deprisa y desarrollas más ese aspecto está claro si no hay ventaja en poder copiar ya me dirás para que nadie va a copiar pero esa ventaja la tendrán todos el que copia el que es copiado hay estudios que demuestran que por ejemplo en este ejemplo las farmacéuticas no he puesto el ejemplo de los chips pero dicen que es mucho peor de las farmacéuticas que invierten miles de millones de dólares en desarrollar un medicamento vale los miles de millones de dólares que invierten en desarrollar un medicamento los invierten por culpa de las patentes porque tienen que licenciar lo otro descubierto porque tienen que redescubrir la rueda cada vez en vez de compartir el conocimiento y decir no mira esto es el modelo del software libre ¿para qué tengo que reescribir el kernel si el kernel está escrito y yo solo quiero la librería no sé qué para compilarla con el no sé menos y hacerle un interfaz gráfico a la salida del no sé qué y ya está ya está no puedo esto que nada reescribe el sistema operativo desde cero si quieres que este proyector funcione por culo estás loco pero vamos ni de coña ahora bueno usa lo que quieras ah vale pues yo voy a hacer que esto funcione y él va a hacer que funcione este disco duro y aquel va a hacer que funcione este ratón la cosa se distribuye los gastos de investigación se distribuyen el coste de la creación se distribuye entonces en vez de haber cuatro farmacéuticas que invierten tropo 100.000 millones de horas en un fármaco habrá 400.000 farmacéuticas que invertirán dos pesetas en sacar nuevos fármacos igual que pasa con el software libre eso es por por gente de la biotecnología o sea que constantemente a ver un ejemplo una suscripción a una revista científica normalita cuesta 200 euros al año una suscripción a cualquier otra revista no cuesta ni la mitad ¿por qué? ¿por qué sus gastos de comunicación tienen que duplicarse? escribir en una revista científica te cuesta 3.000 euros por artículo yo cuando escribo una revista me pagan no me pagan 3.000 que no estaría mal pero me pagan o sea ellos tienen que pagar y a mí me pagan todo por las frutas patentes o sea lo tienen todo al revés y eso me genera unos costes enormes entonces claro quieren una protección porque antes recuperar esos costes no pues vamos a hacer una cosa eliminemos la protección y eliminamos parte de esos costes no todos pero buena parte de esos costes tu desarrollo será más rápido será incremental será modular entonces requieres menos personal menos investigación todo mejora ahora bien siguen habiendo costes pero resulta que hay empresas de medicamentos genéricos que son multinacionales que ganan miles de millones de dólares una acaba de instalarse en España que es una empresa israelí que tiene fábricas en un mogollón de países una empresa que tiene fábricas en un mogollón de países se mueve con margen no va apuradita no es el Tom Manta de que soy inmigrante y necesito comer no, no, no se mueve con unos márgenes enormes igual que lo del Tom Manta estamos viendo entonces es una farmacéutica y vende a precios de genérico nadie te da la competencia porque tú si hagas tu medicamento el primero y además a precio de genérico ¿qué va a hacer el de genérico? lo mismo nadie lo va a comprar porque tú has llegado primero y además tienes el reconocimiento eso es como si estuviera aquí con el doctor dos libros suyos aquí lo vendemos él y yo y al mismo precio supongo bueno, lógico aunque sea por darle la mano como porque el autógrafo no es normal entonces aquí el problema está en encerrarse en este modelo que se retroalimenta ¿vale? es caro producir y por lo tanto me tengo que proteger y al protegerme es caro producir y por lo tanto me tengo que proteger no vamos a decir al revés no te protejas y que sea barato producir y entonces encontrarás como en todos los mercados o sea yo hago cualquier vamos a ver ahora mismo dirijo una empresa y tengo otras tres una empresa que dirijo es de arte gráficas una empresa que dirijo es de arte gráficas y se mueve todo el día con diseño el diseño está protegido por copyright pero jamás de los jamases nos hemos dedicado a mirar si alguien nos copia algo ¿qué más me da si cuando copian ya es tarde? o sea si alguien copia pinga no es capaz de crear pinga y se le va a notar nunca me preocupaba de ver si me copian ¿y qué pasa? que el que me copia ofrece sus servicios a mi cliente más barato mi cliente irá pero si eso es la copia a mí lo que me interesa es este que crea no tú que copias estoy poniendo ejemplos extrapolados pero me refiero hay una ventaja competitiva en crear una ventaja competitiva en llegar primero al mercado hay margen suficiente en genéricos y en obras no protegidas entonces el problema está en la inflación artificial que se crea con esta protección entre comillas o sea lo que se dice es en vez entonces nadie creará mentira porque el que cree ese se va a hinchar es igual que los DRM en las placas no es que todo el mundo va a empezar a poner DRM, anticopia en las placas entonces todas las placas tendrán DRM no porque el que no ponga DRM ese se va a inflar entonces siempre habrá una que no lo ponga será China cuando los chinos se pongan duros será de Corea cuando los coreanos se pongan duros será de Zimbauer me da igual siempre habrá una pues todo lo mismo siempre habrá uno que sacará negocio nunca dejará de existir la creación y la innovación ahora que el modelo deberá de cambiar sí puede ser por ejemplo ¿por qué? en un mundo sin patentes sobre farmacéuticas ¿por qué no todos los descubrimientos pasan a ser del Estado? o de las Naciones Unidas y hubiera un pool general de donde nutrirse? el proyecto Genoma Humano el proyecto Genoma Humano Craig Bender dijo aquí me voy a forrar ¿por qué mogollón de países dijeron no, no es que no se trata de forrarse tío y sin embargo ¿qué ha pasado? con lo que ellos descubrieron montón de farmacéuticas ahora están sacando nuevos fármacos o sea están generando valor están ganando dinero por haber regalado al principio algo pero les cuesta yo entiendo que cueste pero claro que cueste no significa que sea imposible es mi postura genial la parte de mi intervención que más éxito ha tenido entre la audiencia general ha sido cuando el micro se ha caído ahora sí estoy depre total vamos a ver tú que lo que planteas es dejar todas las empresas para el mundo solo eliminar lo que es todas las placentas para que así cumpla una empresa pueda hacerse los descubrimientos de otra empresa y poder mejorar ese descubrimiento ese producto y así sucesivamente pero lo que puede pasar también es que para que al tener un gasto ese descubrimiento ninguna empresa tenga esos gastos o sea si ahorran ese gasto ya no ganan ningún descubrimiento más porque les imponen los costes no sé lo que te quiero decir puede pasar completamente el caso contrario tú lo que lo que estás planteando es que al eliminar los patentes se harían muchos más descubrimientos porque las empresas se apoyarían en los descubrimientos de las demás empresas para mejorarles lo que yo te estoy diciendo es que puede pasar lo contrario que como es un dinero que pierde es un coste que tiene ese descubrimiento no se haría esos descubrimientos lo último que he dicho antes de que te pasas en el micro es pensar que dejarán de descubrir es erróneo porque entonces el que descubra se va a forrar porque no habrá otro descubrimiento habrá una exclusividad que no te otorgará la patente sino te otorgará el que no existirá la patente prestigio y el propio productor del mercado o sea imagínate que entre todos se podría hacer una cura contra el cáncer y al no estar protegido la podrían comercializar todos pues tendrían que hacer entre todos imagínate que nadie la quiere sacar pero que todos vive se puede hacer el primero que la saca vamos si hay un rico en el mundo que se está muriendo de cáncer ese te paga el desarrollo de todo un punto de medicamento o sea cuando tiene una exclusividad de mercado no porque te la otorga la ley sino porque nadie más le apetece competir contigo pues entonces tú seguro que vas a poder competir y forrarte eso es decir desaparecerá el incentivo el incentivo incrementa a medida que la gente se rinde y si se rinden todos el incentivo es máximo nunca se llegan a rindir todos como el DRM en la placa si todos ponen DRM en la placa siempre habrá quien se le ocurra se haga una placa sin DRM porque se va a forzar seguro ahora si hay 10 placas sin DRM y 10 con DRM habrá que ver que es más rentable pero si no hay ninguna seguro que no saca en la base pero vamos hay muchos ejemplos por ejemplo del genoma humano es uno otro hay una patarroyo también si lo de patarroyo habría mucho de que hablar porque al hombre se le desprestigió mucho y eso sí que es una vergüenza el hombre saca un descubrimiento que yo no sé su variedad científica fina pero es importante la vacuna no sé si es eficaz a 100 o al 97 o al 86 es una vacuna y es una vacuna que por la repercusión mediática no debía ser tan mala el hecho de que la regale le jode a los laboratorios norteamericanos que dicen hombre si lo podríamos estar hinchando con esto y ahora como la ha regalado no nos vamos a hinchar pues vamos a hacer una cosa vamos a decir que la vacuna es mala vamos a hacer que el gobierno norteamericano a través de unos laboratorios de investigación del ejército redescubra esa misma vacuna feliz mejoradita cambiadita coloreadita la patentamos el ejército norteamericano compra las vacunas de sus soldados a esa farmacéutica que además resulta ser de uno de los miembros del gobierno nos hinchamos y además en el camino dejamos mal a Patarroyo hasta el punto que el BBVA a través de un programa de becas que tenía que le había cedido ordenadores a Patarroyo entró en las oficinas de Patarroyo y se llevó a los ordenadores perdona yo no he hecho nada mal es más yo he regalado un descubrimiento si estos Zenutrius quieren intentar lucrarse con un modelo de negocio diferente pues haya ellos pero eso no significa que este otro modelo sea malo o sea lo de los genéricos o sea como es posible si de verdad no existiera posibilidad de lucro sin la patente los genéricos no pueden existir no serían jamás negocio porque claro si no hay si no hay margen no voy a ganar dinero y es mentira en los genéricos hay unos márgenes brutales solo que no tan brutales como la industria de las patentes pero son más que de sobra como para darle comer a mucha gente pero voy más allá la gran investigación en este país sale de los presupuestos nacionales investigación pública universidades ¿por qué narices una universidad patenta un descubrimiento cuando se ha financiado con dinero de todos el descubrimiento? o sea yo tengo un amigo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es asesor ex asesor del gobierno en materia científica posiblemente la mente más brillante de biotecnología de este país te dice no es que aquí no te dan una beca si no firmas un convenio con una empresa que es la que va a patentar tu investigación para sacar al mercado pero ¿cómo cojones va a patentar una empresa una investigación que se ha financiado un dinero público? claro sí y si no es así no te dan el dinero hombre o sea con el dinero de todos le están dando el mercado a unos pocos debería ser al revés ¿no? o sea cobrar de los impuestos a esas empresas para que nos beneficien a todos con descubrimientos públicos pues no entonces todo el sistema de patentes está viciado el sistema de patentes permite cosas como que haya medicamentos contra el sida y haya gente se molaba el sida cosas peores biotecnología y ingeniería Monsanto la empresa más grande de bioingeniería del mundo tiene en su informe anual del año 2002 2003 una frase que es nuestro objetivo es patentar la vida y lo están consiguiendo por ejemplo ellos han ido a los valles agrícolas de la India han ido recogiendo semillas de cereales y cultivos y plantaciones tradicionales han ido a Estados Unidos las han registrado con mira que hemos descubierto y aquellos han dicho uy esto no lo habíamos visto en la vida sí debe ser un buen descubrimiento le han dado la patente luego han vuelto a la India y le están cobrando a los agricultores por plantar lo que van 5.000 años plantando cuando el agricultor ha dicho no perdona eso no lo puedes patentar yo voy a demostrar que eso no es patentable porque es una ocurrencia natural vale tienes no sé mil millones de pelas no pues no lo vas a poder demostrar y te jodes y pasas por largo no pues te llevará a juicio para por lo menos no tener que pagarte bueno yo te estoy pidiendo 20.000 pesetas el juicio te va a costar 20 millones ¿qué prefieres? es más en Estados Unidos no te devuelven las costas por juicio de ese tipo o sea los 20 millones los vas a tener que pagar igual pues para 20.000 pesetas es más pues sabes que te digo que te den que me voy a campo de enfrente y voy a plantar otra cosa y por la polinización ese cultivo cae en tu terreno y por una mala planta que crezca tienes que pagar ¿qué pasa cuando patendan genes humanos? o sea cuando vayas a un niño en el hospital y te digan mire el registro de nacimiento su hijo se llama Fernando ¿ha pagado la tasa de las piernas? ¿cómo? la tasa de las piernas sí claro su hijo ha salido con dos piernas ¿verdad? sí eso es gracias a una patente de Monsanto oiga pero es que venimos saliendo con dos piernas desde el principio de la humanidad ah no pero recientemente es gracias a Monsanto porque han patentado el gen que gracias a ese gen tenemos dos piernas ¿lo veís? pero eso yo os garantizo que lo vamos a ver en nuestra vida o sea están con ese objetivo están patentando ocurrencias naturales de genes humanos lo peor no solo pues está prohibido patentar un gen lo peor es que patentan la funcionalidad del gen entonces poniéndonos técnicos no pagarías por tener dos piernas sino por poder andar con ellas ah pues mire yo no quiero vale pues si usted no anda no debe dar vale está así la situación o sea se ha patentado la conductividad eléctrica de aquella humanidad ¿pero alguien ha nacido sin conductividad? pero ¿acaso le debemos a Microsoft que nuestra piel sea conductiva? ¿no? la hacemos con conductividad ah no pero como usted pasa algún dato a través de la piel tendrá que pagar la Microsoft oye si meto no tienes un enchufe pues sígueme también no tiene sentido pero la biotecnología va hacia las patentes son otro problema pero vamos las patentes no quiero hablar porque entonces ya es que en el tema de copia y todo eso más que el tema de patentes derechos de autor y tal lo que hay es mucho de inmoralidad la gente te dice que es inmoral copiar no comprar eso si volvemos al tema de pensar que no existe vida más allá de nuestra cabeza o sea han oído tanto de es que si te descargas el músico se muere de hambre y la música dejará de existir que entonces cuando te ven descargar dices estás matando a los músicos de hambre ¿pero cómo cambiamos eso? demostrándolo con números coges el estudio de Harvard te lo imprimes pero esos 72 páginas que no puedo estar grave y lo llevas en la cartera yo normalmente lo llevo en la cartera a las presentaciones lo que pasa es que desde hace más de un año nadie me lo ha pedido y al final ya no lo traigo pues si alguien lo quiere lo tengo aquí y se lo pasa una llave de USB o sea tú coges el estudio y lo imprimes y dices mira Harvard ¿te parece bien o no te es suficiente? no, va me voy a buscar hay montones hay otro publicado por la BBC financiado por una discográfica que dice que las redes P2P promocionan la venta de discos o sea te lo está diciendo en la bibliográfica ¿te parece bien o no te parece creíble? iTunes 500 millones de canciones vendidas ¿se puede vender online o no se puede vender online? o sea canciones que se pueden que la puedes descargar a la disc de P2P la gente que tiene acceso a internet tiene acceso a P2P y a iTunes la misma canción se la pueden descargar a la disc o comprarla y la están comprando ¿son tontos? no lo que hemos explicado antes de decirte vacuna lo que pasa es que como no parece normal o sea nosotros esto ya lo tenemos superado vale o sea tenéis ya los ojos cuadrados en formato de 16-9 vale de tanto que está dentro de la pantalla pero mucha gente ahí fuera no sabe ni lo que es un ordenador entonces esa es la gente que te dice ¡ah! ¡pirata! ¡pirata! porque no lo entienden pero no es mal que no lo entiendan vale y les sobrepasa tenemos que darle tiempo a la sociedad por lo demás que en ese tiempo pueden modificar las leyes hasta el punto que sea casi imposible escaparse a ellas vale pero no caigáis en la trampa de no es que si descargas eres un inmoral eres un delincuente es un estar robando vale y es tan común como gente de la propia industria en Santiago Segura ¿habéis leído mi post sobre el de Santiago Segura? o sea el tío para evitar la descarga del screener de Torrente3 mete un un archivo falso Torrente3.avi en lo que se ve en los 5 primeros minutos de la película y de repente sale él en su plazo de guita como siempre que descarga de la película que me estáis robando que yo no soy una de multinacional que yo soy un colega como vosotros como para empezar ¿qué más da que ser una multinacional o no? o sea ¿está bien robar una multinacional y a una persona física o no? para empezar ¿no? o sea si vamos a ser justos y éticos vamos a ser justos y éticos para todos pero segundo ¿cómo que robando? es algo de pirata pirata robar robar es extraer un ejemplar y dejar sin ese ejemplar a quien lo está distribuyendo o sin la posibilidad de la venta de ese ejemplar pero el que yo me descargue el screen hace que alguien no pueda ver la película por supuesto no es más no hace falta ser muy brillante para darse cuenta que tú ves el screen en la pantalla en el monitor y me da igual que tengáis hay un 42 pulgadas plasma de Pioneer que si te mola vas a ir al cine a verlo o sea ¿alguien se quedó satisfecho por ver el señor de los anillos en la pantalla del ordenador? porque vamos no se ha todo aquí al hecho o sea ver el señor de los anillos en la pantalla del ordenador o verlo en la gran pantalla pues anda que no hay diferencia otra cosa es que veas el screen y digas a mí no me va a este rollo vale este frodo es imprimado pues vale pues tú jamás hubieras ido al cine de todas maneras y si hubieras ido hubieras ido un dañado hubieras ido pensando te iba a molar y no te ha molado lo que ha hecho ese screen es filtrar al que le va a gustar va a ir le va a asegurar y al que no le va a gustar va a ir a ver otra película porque no ha descendido la gente que va al cine ¿vale? entonces eso es pensar que robar es una actividad entonces y la parte de la legalidad ¿alguien tiene alguna duda de que descargar a través de las redes pero es que sea legal? pues si alguien tiene una duda lo explico despacito no, no vais a hablar es más os da igual o sea por explicarlo yo soy de uno que perdió su sitio en la universidad o sea que ahora ya me da igual ahora lo puedo explicar y que me echen del coliseo pues mira como se lo hace la batalla casi queréis lo explico pero vamos creo que lo tenéis claro si no lo tenéis claro buscad en las redes P2P la conferencia maldita os la despargáis y yo la veis entonces ahí lo tenéis claro ¿te han copiado ahora? pero no me dicen no, no me han copiado a mí me lo propusieron me dijeron oye tenemos que hacer además dicho así la gira nacional de Cortell y digo no perdona bisbalan a la gira nacional Alejandro Sanzo a la gira nacional pero Cortell no hace la gira nacional me parecía ridículo primero porque no es un tema de personalismo o sea la cantidad de gente que te creen no, eso es por afán de protagonismo sí mira como que aquí las fans se están haciendo cola para acostarse conmigo al acabar la conferencia ¿sabes? afán de protagonismo como que tenemos ahí a todas las televisiones grabando y la gente pidiendo todo o sea es ridículo cuando me dijeron que hiciera la gira dije mira primero no tengo tiempo segunda me parece una causa muy noble pero me vais a fundir y segunda voy a hacer el payaso que descarga no voy a hacer otra cosa entonces no quiero que sea una cosa mía mira hay un chalago que piensa entonces hace no creo que o sea si piensas como yo haz como yo o sea sigue el ejemplo que estás convencido pero no porque lo diga yo o sea al final yo no soy nadie pero si lo que digo tiene sentido si lo piensas lo analizas lo estudias y sigues pensando joder pues es verdad entonces hazlo entonces lo que les dije les dije no, no, no yo os apoyo lo que queráis os ayudo lo que queráis pero en cada sitio que lo haga quien les salga la nariz los primeros que lo han hecho han sido los de Metabolic pero vamos creo que estaba previsto que se hicieran otros pero lo que pasa es que mucha gente no se atreve supongo que verán que como yo no estoy en la cárcel aunque me han dado más leches que he sufrido a la cárcel y los de Metabolic no han ido ninguno a la cárcel supongo que ahora ya empezarán a acostumbrarse y el sitio de descarga por predilección va a ser la puerta de la calle es que eso supongo ya es provocación hombre, no es provocación es para ponérselo fácil para que no digan hombre, es que me venía mal pillar el metro y la detenerte a tu casa pero bueno, mira te lo pongo fácil no es provocación es dejarlo claro o sea, más que están provocando ellos cuando los llaman pendejos electrónicos además por triste que parezca lo hacemos por su bien o sea, si entienden que con estos nuevos modelos de negocio y con esta nueva forma de actuar lo que estamos haciendo es promocionar la venta incrementar beneficios el día que se dan cuenta dirán hostia, pero era cortey pero como se me había ocurrido decirte no, no, perdona chaval, perdona mira aquí va un sobre con pasta va a un tardar tiempo pero llegará ese día les estamos haciendo un favor no lo están viendo pero ese día llegará bueno copyright bueno, yo no dejo de observar el lado perverso amable de lo de derechos de autor porque si el autor muere dice que hay que pagar pues 25 no sé si 75 años después seguir pagando derechos de autor ¿no? porque no somos todos anónimos le ponemos un título a la obra y todo anónimo no hay derechos de autor ni nada pues desgracia no es así el autor muere paga 70 años después de la muerte del autor pero aunque una obra sea anónima no quiere decir que no esté gestionada por una sociedad de gestión o sea la sociedad de gestión no he hablado mucho pero os voy a dar pinceladas las sociedades de gestión se crean para facilitar entre comillas la gestión del cobro de dichos royalties sobre todo la difusión cadenas de televisión emisiones de radio pero vamos distribución pública etcétera ¿por qué? porque dicen a ver cada autor puerta por puerta cada emisora de radio cada televisión cada fiesta cada tal cobrando para empezar no sé por qué tendrían que cobrar pero bueno si la ley dice que pueden cobrar lo que no van a hacer es ir puerta a puerta uno a uno entonces crean la sociedad de gestión entonces para que sea posible que lo hagan tienen que darles permiso entonces la ley les da permiso para que lo hagan pero le da permiso de una forma muy graciosa no voluntariamente no dice no usted es autor quiere que le hagan esta labor a usted le van a cobrar el 30% pero si me parece bien que se la hagan venga aquí firme este papel no al revés lo van a hacer igual y si a usted le parece mal se queja claro los anónimos no se quejan y los muertos no hablan entonces hay un agujero de 60.000 millones de pesetas en las GAY que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lleva investigando años y que yo sepa si ves sin saber dónde cojones están y yo no sé si habéis visto alguna vez 60.000 millones de pesetas yo normalmente no puedo meterlos en casa cuando me tengo en producto o sea 60.000 millones de pesetas no es jefe no me puedo dar la contabilidad aquí 6 euros que no sé qué hacer entonces ¿qué es? anónimos muertos cosas de otros países que no se reclaman que el convenio no está firmado que el contrato no estaba claro que esto está en los tribunales que es mientras tanto trae trae para acá que ya hablaremos entonces ese es el problema dices nos hacemos todos anónimos no ahora nos salimos todos los que están dentro de las GAY se salen y además firman un papel que no quieren que se desprestione y tal ya sería un comienzo pero sería un comienzo es el copyleft no el copyleft el copyleft el copyleft es una licencia es un tipo de menos restricción pero seguimos dentro del copyright eso sería creative commons creative commons te da posibilidad de permitir ciertas cosas permitir la distribución permitir la obra derivada o no te da una cierta el copyleft el creative commons te da unas libertades que la ley no asume el copyleft es es un poco distinto el copyleft es la parte share or light de creative commons que es una licencia bíblica es decir lo que yo digo que tiene que ser así tiene que seguir siendo así como en la GPL por ejemplo o sea yo digo esta conferencia podéis hacer obras derivadas entonces alguien que aquí es DJ coge y a esta voz le pone y lo saca por ahí no puede no puede ponerle copyright porque yo no le pongo copyright todas mis obras son dominio público su idad lo que sea más libre posible entonces al ser copyleft esa parte al ser vírica él no puede cambiarlo GPL igual tú no puedes coger un programa de GPL le cambias el no sé qué y lo patentas no como es GPL la base tiene que seguirse en el GPL es en ese aspecto copyleft o sea es vírico entonces hay diferencias sé que son conceptos un poco rarillos a mí me llevaba años o sea ocho meses me llevó empezar a entenderlo sé que soy lento sé que soy corto también un día me dijeron tienes la clase de propiedad intelectual y dije sí y luego dije oye esto es muy complicado yo vi la ley y dije esto es fácil y es fácil nada pero vamos la diferencia entre creative commons copyleft copyright dominio público sociedad de gestión hay que marcarlas porque además ellos se basan en esas diferencias para colar cuáles a los medios de comunicación cuando sale María Jiménez no está la matriarca de Lord Bardem la Bardem la Pilar Bardem que está diciendo los consumidores no tienen derecho a copia privada y la peña tiene razón no existe el derecho a la copia privada se le llama excepción al derecho inalienable del autor a la reproducción de su obra para uso sin ánimo de lucro para saber pagando cada uno exceptuando los programas de ordenador solo que claro por ponerlo fácil le llamamos copia privada derecho de copia privada pero no no es un derecho es una excepción a otro derecho entonces claro ellos juegan con eso igual que cuando la politécnica dice este hombre no ha sido profesor en esta universidad ¿cómo? y los 5 años de factura que no habéis se está pagando porque soy guapo o por barrer las calles no queríamos decir que no ha sido profesor titular que se llama profesor extrauniversitario lo que él hacía ah vale gracias entonces se aprovechan de estas puntualizaciones para confundir a la gente entonces por eso es tan importante diferenciar y yo sé que cuesta pero por eso cuando os digan el derecho a la copia privada no existe no existe y vosotros diréis ya oye le explicáis es una excepción al derecho de reproducción de la obra del autor pero es una excepción que tenemos todos nosotros sobre todas las obras entonces cuando te dicen no puedes fotocopiar un libro es mentira no puedes cobrar por fotocopiar un libro por lo tanto una copistería no te lo van a fotocopiar porque ellos cobran ellos infligen la ley pero si tú coges el libro y te lo llevas a la oficina y dices la fotocopiadora de la oficina o te lo llevas al distrito y dices la fotocopiadora del instituto puedes el BDL del distrito se negó a fotocopiar el Quijote por desconocimiento de la ley y por miedo de tanta campaña mediática dijo yo no fotocopio el Quijote porque eso infringe la ley dice aquí en el libro prohibido reproducir hombre pero es sin ánimo de lucro has parado el canon porque la fotocopiadora ha parado el canon y no es un programa de ordenador ale fotocopia y en cuanto a eso que decías de las sociedades de gestión ¿por qué no copyleft digo no google print o wikipedia ¿por qué no? y eliminarles ¿por qué no? eliminar las sociedades esas de gestión a través de google print o wikipedia no sé si lo has visto que se ponen miles de horas no no conozco wikipedia y conozco google print pero ¿cómo acabar con la sociedad de gestión a través de wikipedia? sí en cuanto a los libros y todo eso es que sigo sin pillarlo ¿qué tiene que ver la sociedad de gestión con wikipedia? nosotros ponemos todos los contenidos ahí y tú los puedes ver no interviene la sociedad de gestión en eso no si las sociedades de gestión desaparecerían de forma natural si nadie quisiera usarlas el problema está en que mucha gente se sigue apuntando sigue registrando obras porque sigue con el desconocimiento mira muchísimos músicos y actores que lo conocen vienen a mi conferencia y dicen mira lo voy a reconocer yo estoy en la CAE que todo el mundo lo mira según lo que haces aquí y dice lo que pasa es que firmé yo era joven no sabía lo que hacía no me tragué el humo entonces todos te dicen lo mismo y es verdad o sea tú tienes una maqueta alguien un productor discográfico la oye y dice chaval vas a ser el próximo no diré bisbar porque entonces no gracias vas a ser el próximo móvil y tú dices ¿de dónde hay que firmar? aquí y tú haces y te dicen y aquí y tú dices será una copia de contato no una es para el discográfico una es para la CAE vale mucha gente lo hace así o sea yo conozco un músico que lleva 9 millones de álbums vendidos en 20 años de carrera pero bueno 9 millones de álbums ¿vale? y que me ha reconocido que jamás en la vida se ha leído un contrato entonces no sabe lo que está haciendo la sociedad que estoy contigo y dice no pero a ti eso te importa el cheque y dice no hace tiempo que no lo recibo ¿qué coño de hacer las CAE? bueno tampoco me cuesta nada que no te cuesta cada vez que te subes a un escenario llega un pavo por la puerta y dice dame 10 entonces ¿para qué? dice para devolverte 7 ellos cobran el 10% de las entradas de los conciertos aunque sean sin ánimo o sea a beneficio de una causa ¿vale? concierto para el beneficio de las víctimas del terrorismo ellos llegan y cobran el 10% y dice oye que los que están en el escenario no cobran de nada da igual pero nosotros sí se llevan el 10% y ¿qué hacen con ese 10%? se lo dan a los autores si yo soy el autor de la música que estoy tocando ah pues te lo voy a dar pero pero debes contar los gastos de gestión 30% toma entonces se llevan 10 para devolverte 7 o sea que no te está costando nada pues no estás tonto entonces mucha gente se apunta a la calle sin saberlo mucha gente está en la calle no sabe para qué mucha gente lo único que ve es un cheque a fin de mes 274 euros ah pues menos de una piedra vale no menos de una piedra no o sea si no estuvieras ahí habría algo distinto piensa en qué sería ese distinto y te darás cuenta que ganarías más tus conciertos un 30% más para empezar vale o sea con eso ya la mayoría de músicos tendrían que decir coño es verdad estoy poniendo pasta con la calle pero por desgracia no se siento hay que ir concienciando comentando a ver a ver quien dice SGAE dice Begab dice Cedro dice por ejemplo ¿por qué ganarías cuando un museo hace una exposición con una galería de arte hace una exposición y te manda una invitación a casa con una foto del cuadro tienen que pagar por haber sacado la foto del cuadro una invitación no para darle esos derechos al autor al pintor o sea hay que estar poniendo o sea a que estás poniendo hay que pagarle porque invita a la gente a venir a ver su exposición pero si lo que quieres es invitar a la gente a que venga a ver su exposición ¿qué coño hay que pagarle? es más si es una galería y va a haber una venta lo que quieres es que venga mucha gente a ver su exposición pero mira como los de Begab se han llevado tanta pasta por la revolución de la foto pues eso sale a dos mil invitaciones en menos lo siento dos mil posibilidades en menos de que vengas un punto cuadro ahora eso sí te van a dar 16 segundos ah bueno pues muchas gracias me está ganando por culo o sea la sociedad de gestión parece que ayudan a sus miembros pero realmente no tiene por qué ser necesariamente así cosas curiosas de la sociedad de gestión SGAE por estatutos cada uno se ve que por los estatutos los que más producen los que más producen los que más producen los que más producen 80 mil miembros ¿cuántos pueden votar? 27 mil ah bueno son muy democráticos para empezar pero además ¿cómo votan? por obra registrada ¿cuántas obras registradas tienen de promedio? 10, 15, 20, 25, 100 da igual pero la sociedad de gestión también representa las discográficas ¿cuántas canciones tienen una discográfica? 100 mil 200 mil entonces la votación ¿quién dice que sí a cambiar de presidente de las gales? yo ¿cuántos? 20 canciones yo 16 ¿quién dice que no? ¿sólo tú? ¿cuántas canciones tienes? 150 mil vale pues lo que tú digas ¿y quién es ese? el de la discográfica las sociedades de gestión son un ¿cómo decía? un cortubernio judeo-masónico entre comillas son una mafia y sin comillas ¿vale? son una mafia entonces para acabar con esa mafia hay que ir a donde les duele la pasta y los miembros a los miembros hay que explicarles lo que está pasando y la pasta hay que demostrar que no cuadran las cuentas como tendrían que cuadrar no hacen auditorías públicas sin embargo nos cobran a todos tú vas a Carrefour compras un CD y te cobran el CAM el dinero que nos cobran a todos ¿dónde va a parar? si te he visto no me acuerdo no es que nosotros tenemos auditorías ¿y quién las ve? el Ministerio de Cultura ¿y quién es el Ministerio de Cultura? el controlador ¿y quién es el controlador? mi primo vamos a ver, gracias o sea no las ve el público no son cuentas auditadas y públicas sin embargo si nos cobran a todos cobran hasta la administración del Estado ¿por qué el gobierno al hacer los presupuestos generales del Estado y grabarlos en un CD está pagando un canon? ah, es que es un parche es algo anómalo que hemos tenido que hacer pero no se nos ocurría nada mejor pero mira ahora con la reforma de la ley propia y todo va a cambiar así como mira las entidades jurídicas no pagarán canon las personas físicas sí a gracias o sea las empresas no pagan y aquí los pobres matamos todos nosotros a pagar de puta madre es el gobierno socialista que todos queríamos los pobres a pagar y los ricos a no pagar claro joder con la enmienda que hay que hacer sobre el PP ya tiene que estar echando miedo sobre el PSOE no hay escapatoria solamente quería hacerte un par de preguntas una de esas por ejemplo con lo que decías que no se considera delito si se realiza sin ánimo de lucro es que últimamente me parece que lo están planteando desde el punto de vista que se hace con ánimo de ahorro con lo cual también te quieren pillar por ahí pero imagino que será otra trampa del resto sí esta sí que hace tiene en la conferencia maldita una parte importante de la conferencia maldita es analizar los aspectos legales de las descargas de las redes P2P entonces se van por todos los ámbitos lo de comunicación pública lo de discusión lo de ánimo de lucro en la parte de ánimo de lucro hay sentencias esto en los Estados Unidos la jurisprudencia no es lo más importante del mundo pero es importante hay sentencias que dicen literalmente que ánimo de lucro significa intercambio monetario ánimo de ganancia monetaria o sea nada de ahorro y si fuera por el ahorro fuera por el ahorro estarían infligiendo como así como 10.000 leyes cuando cogen un autobús o cuando memorizan algo en vez de apuntarlo en un papel y fotocopiarlo por entonces el cambio de la fotocopia por ánimo de ahorro sería tan absurdo que no es que el juez no lo admitiría a trámite miraría a la pensación y diría pero no estás tonto que te pasa así que no sé que lo dicen a los medios de comunicación cuelas son bulos que corren por ahí son memes que la gente se pasa unos a otros pero eso también es falso es una campaña de desinformación a conciencia ¿cuántas preguntas que te iba a hacer y al menos contestaste sobre la marcha que era como ejemplo ¿cómo era posible que un artista en su casa completamente escondido del mundo creara una obra y ya automáticamente se le incluyera en las GAE y que sin querer ni pedirlo pues ya tuviera que pagar a las GAE o lo que fuera no es exactamente así las GAE no puede representar obras o sea no puede perdón gestionar obras que no estén en su repertorio o sea que no estén registradas en las GAE sin embargo no quiere decir que no lo hagan dicho no pueden pero si tú creas una canción y la tocas en tu pueblo no viene por allí las GAE y te reclama que venga no quiero decir que pueda o que deba pero viene muchas veces o sea la actuación de los cobradores del FRAC de las GAE es muy diversa yo conozco muchos casos donde me han aparecido y han dicho mira lo quiero en efectivo y no te voy a dar ni un recibo vale y gracias por no partirme las piernas han hecho muchas veces cosas como por ejemplo intentar cobrar obras que están en dominio público ir a cobrar con una becándula de la barca en una representación teatral y tenemos que venir a cobrar por autor pero el autor hace un poquito más hace 70 años que se murió pero da igual somos la GAE lo queremos todo entonces que no pueda no quiere decir que no lo intentara pero ¿qué es lo que realmente pueden hacer? aparte con la desinformación a veces salen como suya solo las obras que están en su repertorio pero hay mucha trampa con eso porque por ejemplo cualquier autor que firma con las GAE tiene sus obras anteriores haber firmado ya entran en el repertorio porque eres el autor o sea sus obras anteriores ya entran y el contato es por 3 años cualquier obra que creen esos 3 años entra también ¿y por qué es tan difícil salir de las GAE? porque solo te puede salir con un año de antelación a avisar antes de que hayan los 3 entonces si tú firmas hoy al final del 2008 acaba el contrato pero has de avisar al final del 2007 y se te suele olvidar en el 2008 dices no, no, que no, que no 3 años más 2011 hablaremos en el 2010 nadie lleva una agenda de 6 años bueno, ahora con las pedias puede ser pero lo que suele pasar es que la agenda se le pasa pero bueno lo de que van pidiendo por ahí hay casos documentados en los que han ido a cobrar un concierto los que tocaban no estaban en las GAE sus obras lógicamente tampoco a veces ocurre que el artista no está en las GAE y la obra sí que no está porque el artista está interpretando una obra que es de otro autor o porque la discográfica si está ya ha puesto esa obra en las GAE aunque el autor no lo esté hay casos raros pero casos como por ejemplo el artista no lo está es autor de su obra y ni la obra ni él está en las GAE y las GAE parece que por ahí ha cobrado y el artista tiene que jurar en una declaración escrita ante la guardia civil que no está en las GAE ni él ni su obra y entonces las GAE no cobrar las GAE puede decir igual pues a mí me tienes que pagar y si el promotor de concierto paga te no hay que ir a juicio porque yo me llevo la pasta y luego ya me perseguirás o si te toca un ceporro de guardia civil que va con el tío de las GAE porque las GAE se presenta con el de la guardia civil y si no pagas te prohíben hacer el concierto te toca un ceporro de guardia civil que si ves ni entenderlo te puede parar el concierto lo que no quiere decir que sea legal tú luego le pones por un daño por daños y perjuicios por bueno se me ocurren tantas cosas pero vamos que que sea posible que ocurra no quiere decir que sea legal y además solamente estamos hablando de las GAE pero creo que en España cuántas 8 entidades de gestión 7 o 8 una es la dama o algo así dama cero y no se piensan unas otras cuando por ejemplo las GAE te aparecen a pedir por una televisión que sale un artista y te empiezan a cobrar por eso cuando también podría haber sido visto desde el punto de vista de dama que debería haber intervenido y te están cobrando varias veces lo mismo por eso apareció dama porque las GAE va cobrando obras de el director de cine que ahora mismo no antes se decía el nombre lo he dicho tantas veces mucho a Nondari no me acuerdo las GAE va cobrando cuando este no estaba en las GAE dijo joder pues para que me cobre el ERTOR un montón de otras sociedades de gestión y yo cobre aquello y yo estoy dentro entonces se montó la idea por eso pero hay juicios y el más famoso es el de esta tienda bueno no tienda esta página de music weblisten weblisten ¿era weblisten? sí la de weblisten que hubo una sentencia hace poco que dos sociedades de gestión le cobraron a weblisten o sea le querían cobrar y una una le dijo por escrito a la empresa no yo represento a la otra y no digo los nombres porque no me acuerdo ahora cuál era cuál vale pero una sociedad de gestión le dijo a la empresa yo represento a la otra págame a mí que con eso lo cubres luego llegó la otra y dijo a mí no me has pagado yo le he pagado a este que ha dicho que te pagaba a ti ah no no yo no he cobrado nada pues apañate con él ah no no te voy a por un juicio a ti y el juicio y el juez da la francia y la empresa tiene que cerrarla o sea que no solo se van chafando sino que se van estafando y encima el que paga el pato es el consumidor y una cosa más sobre las licencias sin criticar a ninguna licencia porque cada uno puede prenderse en la que quiera quería saber qué opinión tienes tú de la licencia BSD ¿no parece un poco más justa en el sentido de que solamente te pide que pongas los créditos del autor y después puedes hacer con ella lo que quieras? lo único que te pido no es vírica como decía una CPL simplemente te exigen que pongas los créditos de quien fue el autor de esa obra y nada más por el resto puedes venderla puedes publicarla puedes modificarla mientras incluyes los créditos les da igual luego la puedes convertir en copiado sí en copiado de hecho hay fama de que el código la pila TCPIP de Microsoft un momento que cambió a partido de un BSD lo copiaron y lo incluyeron de hecho en los escaneos de red se identificaba en Windows como un BSD para mí para mí el problema a mí me parece es como decir la ciudad realmente libre el problema no es la licencia el problema está en lo demás el problema es la ley el problema está en que aunque ella sea libre puede permitir la evolución hacia algo no libre pero no es por la licencia es por la ley es porque lo otro existe por eso digo la abolición del copyright es lo importante no el que se consigue en la ciudad yo no comento esto para decir aparte del mío público apuntar ahí también una palabra ciudad y que mola mucho y que vamos a hacer esto lo más guay del mundo o sea Creative Commons es una moda mucha gente le pone esto está licenciado bajo Creative Commons ¿qué licencia de Creative Commons? ah no sea bajo Creative Commons no has entendido nada Creative Commons tienes que seleccionar la respuesta y la pregunta y te crear una licencia hay varias hay muchas ah no lo sabía entonces no lo has entendido entonces el problema está en que son modas yo no quiero que la ciudad sea una moda una más hacer un logo y decir mira que guay ciudad bueno la ciudad implicaría eliminar todas las licencias de hecho ciudad dejaría de asistir ciudad no es una licencia ciudad es un concepto o sea es ¿por qué cojones tienen que asistir a licencia? para empezar la licencia es un permiso porque nadie me tiene que pedir permiso es como si tu hijo te tuviera que pedir permiso se va a casar cásate si me lo dice me alegraré y si me gusta su novia para él pues me alegraré más pero ¿eso de que me tenía que pedir permiso? no pues esto es lo mismo ¿cómo que alguien tiene que pedir permiso para copiar una conferencia mía? copiará y para venderla véndela se me parece puta madre me lo dices me alegraré mucho y si me dices cuántas has vendido pues me haré mis inventos mentales hostia que guay he vendido no sé cuántas copias aunque no me hice un duro pero lo sé bien pero me da igual o sea la clave es que da igual entonces no es una licencia entonces BSD lo mismo el problema no es BSD o sea no es que tenga ningún problema el problema está en que permite todo lo demás entonces lo que hay que buscar es la abolición que todo lo demás no sea posible esto decir joder pero es un poco radical no es radical la esclavitud es decir es que una licencia Creative Commons es la libertad del autor el autor tiene que tener la libertad de poner su obra bajo la licencia de Creative Commons que sea o el copyright hay gente que defiende copyright diciendo es que el autor tiene que tener la libertad de poner su obra en copyright pero qué cojones de libertad es esa eso es como me dices yo tengo que tener la libertad de ser un esclavo eso es una libertad eso no puede ser hemos abolido la esclavitud en cualquiera de sus formas hasta la voluntaria lo que quiero decir es que según quien te cases pasa ser un esclavo pero eso es otra historia la esclavitud como tal no lo digo por mi mujer la esclavitud como tal no existe y nos parece a todos mal y nadie piensa que eso sea haber perdido una libertad joder fíjate estamos perdiendo libertades o sea ahora ya no podemos ni convertirnos en esclavos que es un libro de mierda nadie piensa así pues esto es lo mismo que es esto de que el copyright es una libertad de autor no, no, no o sea eso no es una libertad es un suicidio y me quedaba una pregunta sobre la privacidad que no es cierto si quisiera hablar por si acaso alguien quiere decir algo y preguntar algo mira nos hemos fijado todos que salen en la televisión campañas de pues concentrado que tenemos que comprar las obras originales de que perjudica a la música al descargar música de internet o comprar el Tomanta hemos visto a Gustamante comprando el Tomanta su disco pero luego tú ves que hay compañías de internet que te sacan un anuncio y te dicen pues te ofrecemos 20 megas para que te descargues música y vídeos y programas en un momento y todo esto entonces es un poco es un poco no sé cómo decirte es no sé no será para que decir hasta ahora ¿Esto te ha sentido? Sí por decir de alguna manera no quiero entrar en el análisis del utilitarianismo y ponerme a hablar de Ben Zanilok porque si no joder ya estaría cada vez que estudia algo lo suelta pero eso sería un análisis muy utilitarianista es decir a ver en conjunto al final como conclusión ¿Qué es bueno? o sea si tienes en cuenta a las empresas de telecomunicaciones si tienes en cuenta a la sociedad la cultura a las empresas de informática de los aparatos electrónicos de tal y las discográficas ¿Qué suma más para la sociedad? ¿Esto o aquello? Esto pues hombre aunque estos salgan perjudicados todos estos salgan beneficiados hay que tener esto en cuenta a mí no me gusta ese análisis me gusta más proponer algo que sea todos salen beneficiados todos y algunos mucho y otros algo y otros un poco pero todos tienen que salir más beneficiados con la situación actual por supuesto si miramos solo la electrónica y las telecomunicaciones eso están encantados del P2P y del P4A a ver están encantados de que la gente emplee la red y emplee aparatos electrónicos lo del P2P según qué protocolos y según qué programas porque hay quien chupa ancho de banda como si se estuviera muriendo y eso a veces no les hace tanta gracia porque su negocio es vender de más ancho de banda de que consumirás jamás pero si de verdad la consumes les has hecho polvo pero bueno aún así prefieren eso a que no tengas contratada la línea pero pensar en el futuro ¿Qué absurdo es todo esto? dentro de dos años nos volveremos a reunir y diremos qué tonterías decíamos hace dos años o sea imaginad que aquí aquí está todas las obras jamás creadas en la historia de la humanidad todas todos los libros todas las películas toda la música todos los programas todo está aquí todo y que hemos descubierto el protocolo USB 10.0 inalámbrico y le hacemos chin y ya está ¿tú y yo? ¿ahora qué hacemos? ¿DRM? ¿ahora qué hacemos? no prohibido hacer más de una copia ¿ahora qué hacemos? el original ¿ah vale? ¿quién es el editor original de todas las del mundo? no van a ser una super sociedad de gestión que lo gestionen todos ¿qué absurdo es esto? pues lo absurdo es las implicaciones económicas las implicaciones legislativas y tal que tienen con el modelo actual pero no es absurdo pensar en esto porque esto lo vais a ver con vuestros propios ojos dentro de muy poco yo creo mucho en la tecnología y a veces me paso y digo muy poco y a lo mejor no es tan poco pero bueno con las memorias holográficas lo veréis si no son 3 años serán 10 pero no sean dentro de 300 años no estamos hablando aquí del futuro imposible esto lo vais a ver para vuestros hijos lo normal será ¿soporte? ¿qué soporte papá? ¿soporte? un soporte sea su reloj sea su zapato pero verán todo encima todo lo de la historia de la humanidad estará en el reloj y dirán papá que vosotros intercambiabais discos que contenían 12 canciones qué triste es eso es como los disquets el otro día de ahí que para un concurso público en la administración decían que para el servidor packs de imágenes digitales de sanidad el servidor tenía que tener una disquetera ¿para qué? si no hay ninguna imagen en sanidad que ocupe menos de 200 megas ¿para qué quieres un disquet? ¿vale? no, no, no es que estaba en el peor de condiciones pues esto será lo mismo entonces cuando esto exista y no será dentro de tanto todo lo que estamos hablando parecerá ridículo pero bueno el problema es que si no lo hablamos pueden cambiar las leyes de forma que sea imposible que sea físicamente imposible ya muy rápido si los programas de ordenador son un obra intelectual al igual que la música ¿por qué no se les aplica también el derecho bueno la extensión de copia privada que habéis explicado antes y no la de copia de seguridad pero con la condición de ser propietario de la obra del programa informático la son para mí se me ha entendido ¿verdad? sí, sí, sí lo he entendido son para mí lo mismo para la ley no lo son para mí son lo mismo para la ley no para la ley son lo mismo pero con extensiones la ley no es como los Estados Unidos donde dicen una cosa es patente y otra cosa es propietario intelectual pero sí que la ley reconoce unas diferencias con el copia privada copia seguridad ¿por qué? porque cuando se hizo ya era normal copiar programas de ordenador no era normal copiar películas eso creían ellos con el ordenador pero es que se ve que esa gente no tenía vídeos en casa o sea, el legislador es tan ciego que solo ve lo que le ponen delante mira, esto es un ordenador y sirve para copiar programas ah, pues vamos a hacer que solo se pueda copiar un programa y no se le ocurre decir que sirve para copiar música y el otro no se le ocurre decir servirá para copiar música no, ya hablaremos y cuando intentan hablar hostia se nos ha escapado ¿qué hacemos? pues lo vamos a prohibir todo ¿vale? entonces pero para mí sigue lo mismo entonces para mí es algo que solo exista la copia de seguridad en esas condiciones que tú comentabas o sea, de hecho el software libre para decir no, es que si no fuera por eso no habría modelo de negocio en el software ah, pues sí hasta Microsoft hasta los que más lentos se mueven y han dicho que van a cambiar la estrategia y ahora van a ir hacia el modelo de servicios ¿vale? y el programa ya dará igual si lo copias o no porque lo que quieren es meterle publicidad ah, pues entonces ya da igual copiar o sea, entonces si el software va por ahí o software libre o software de servicios o software de tal pero ya nadie está pensando en vender las próximas 10 millones de cajas porque los demás que no han llegado ahí son más lentos no están en el mundo de la sociedad que ha avanzado rápido pero la razón va y todos los usuarios los están demostrando yo veo que por ejemplo Sony Music tiene miles de derechos de autor que sobre muchos temas ¿no? y sin embargo Sony te traen de CDs ¿no es como un poco el palo y la zanahoria? de hecho bueno eso se explica muy fácilmente porque las divisiones de esas multinacionales suelen ser autónomas entonces lo que hace una cabeza no se lo cuenta la otra y el presidente está por encima de todo eso entonces eso entra dentro de lo normal ahora sí que demuestra que hay incongruencias o sea si hasta la misma empresa divisiones distintas se han dicho cosas distintas en el caso de Universal es el más espectacular Universal Music el presidente de Universal Music decía hace no mucho lo que entendamos es ver cómo ganar más dinero sin darle más valor al contador la comuna por culo y Sony esto Universal Home Cinema y DVD y todo eso decían lo que intentamos es ver cómo darle más valor al consumidor por el mismo precio de paga o sea uno le está diciendo quiero tu pasta y me da igual lo que te comas y otro le está diciendo te voy a intentar dar lo mejor que pueda a cambio de tu dinero y es la misma empresa solo que dos enfoques distintos claro ¿quién está llorando? la música ¿por qué? pues no lo ha entendido a quien le están pegando palos es a su cliente nosotros lo han entendido o hasta cierto punto intentan hacerlo mejor te hago la pregunta sobre lo de la privacidad no lo enfoco en el sentido de que sea el Estado y todo eso sino más bien en lo que es en la empresa que muchas veces te ves enfrentado a una situación en la que tienes que que llegar a profundizar mucho en los datos de los usuarios entonces claro uno también tiene moral y sabes que hay ciertas cosas que no puedes hacer entonces yo no sé si hay algún sitio donde especificen exactamente donde se puede uno meter o no yo lo que tengo entendido hasta ahora es que todo lo que son transacciones es posible tenerlas pero contenidos no eso es a nivel muy genérico o sea es a nivel de ISPs de proveedores de acceso a internet y todo eso o sea los ISPs y que hasta ahora la LS se dice lo único que esta vez es el requisito de la transacción de la comunicación que la emite que la recibe la duración pero no el contenido aunque luego se pasa en eso por el forro con el que lo ni compañía pero bueno a nivel de empresa ya hay sentencias de si una empresa puede leer el correo si no depende de si la cuenta está en el servidor de la empresa o es una cuenta privada si el ordenador es de la empresa si no si es en horario de la empresa si no depende de tantas cosas hombre ahí yo creo que es mejor la educación de algunas maneras que el método policial o sea es mejor hacerle firmar a la gente un memorándum de acuerdo en que solo usarán el ordenador para usos personales de tal a tal hora o que no lo puedan usar o que tal o que sepan que van a ser monitorizados a partir del día 16 de no sé cuántos o tal que se consienta un uso personal pero limitado por ejemplo o que o que o que no se permita si no se quiere si el jefe no le da la gana pero que sepa el empleado que no se permite y que va a ser monitorizado y que sepa o sea yo creo que lo primero que hay que hacer es llegar a un acuerdo que todo el mundo lo sepa y que esté de acuerdo la monitorización puede ser tan profunda que puede llegar al contenido no hay una cosa de ese secreto de las telecomunicaciones o sea tú no puedes llegar al contenido del correo electrónico cuando has enviado con carácter personal aunque sea con una cuenta privada pero claro para saber si es de carácter personal si la cuenta es la cuenta de la empresa tendrás que acceder entonces ahí te encuentras con un problema muy grave es decir no puedo verlo pero si no lo veo no lo sé pero si lo veo y lo sé ahora ya no puedo hacer nada porque entonces lo mejor es establecer las normas desde el principio o sea yo entiendo al empresario que quiere limitarlo entiendo a la universidad que dice es que si le permite a todo el mundo que a lo que quieran los laboratorios de informática esto es el que ha sonido padre lo entiendo pero que las normas estén bien claras estén bien razonadas que todo el mundo las calle esté de acuerdo y luego se permitan las cosas por ejemplo ir a este área wifi libre y si tú quieres tráete tu PDA o tráete tu portátil y haz lo que te dé la gana pero sabes o sea me gusta la flexibilidad me gusta la libertad pero entiendo que en determinados ámbitos tienen que haber unas restricciones a esas restricciones tienen que estar de común acuerdo y conocidas por todos gracias a ver yo quería no me valió lo del ejemplo de Superman porque es verdad porque de Superman lo crearon y después pasó por 20.000 guionistas 20.000 dibujantes 20.000 series de televisión 20.000 películas y entonces ya trascendió y está a un nivel ahí que el autor ya no tiene ningún control sobre en cambio por ejemplo tiene el espectáculo triste de Reverte que se va a morir o sea Reverte ya ha dicho que la evolución de su personaje o sea va a morir va a haber una novela que lo va a matar entonces claro ¿cómo no va a ser el autor el dueño un poco de la historia por lo menos? lo creas tú vamos a ver yo no estoy diciendo que el autor no lo pueda matar lo que quiero decir es que no lo puede enterrar a lo que voy a decir ¿quién mejor para matar al personaje que el autor? lo matará con más elegancia y más cuidado ¿vale? pero eso no quiere decir que otro no lo pueda desenterrar no lo pueda resucitar o no pueda contar lo que pasó antes de morir o lo que pasó con sus padres antes de nacer o lo que pasó con ese hijo que no sabía que tenía o sea lo que no puede es restringir la evolución de la obra hasta tal punto lógicamente lógicamente estos son como los escritos apócrifos ¿no? o sea lógicamente la línea oficialista es la del autor o sea si salen 20.000 historias de Harry Potter y una es la de la Rowling pues el oficialista quiere saber que ha dicho esta porque es la mente de Harry Potter pero eso no quiere decir que no tenga que existir la libertad en la obra porque todo eso pasa a ser parte de la cultura mundial pasa a ser parte de la ciencia universal o sea cuál es incuantificable pero cuál es el impacto de Harry Potter en la mente de los jóvenes actuales cuál es el impacto de Superman en nuestras mentes cuál es el impacto de Alatriste en algunas de nuestras mentes pues es incuantificable entonces no puede ser que esté restringido lo que no quiere decir que si no estuviera restringido fuera un cachondeo y nadie supiese cuál es la versión oficial todos lo sabríamos o sea el autor todos sabemos quién es y si queremos leer sólo lo oficial y lo demás no prestar atención lo haremos pero hay el caso el caso súper extremo que se pone siempre la versión porno es que si el autor no tiene ese control hay una versión porno y y qué otra cosa es que me digas y la versión porno la va a firmar Pérez Reverte y Pérez Reverte diga no, no, no yo no la he hecho entonces volvíamos al fraude de antes pero mientras no existe esta fraude mientras la versión porno incluso si quieres que diga y Pérez Reverte dice que no le gusta el porno que no lo sé imagínate pues bien alguien lo va a confundir alguien va a decir Pérez Reverte es un guarrete ¿por qué? porque han hecho una versión porno a la triste y a mí que me cuentas qué culpa tengo yo o decir no, es que daña mis ojos ver a la triste desnudo pues no la compres no la veas ¿vale? o sea pero lo que no puedes decir es que no la vea nadie en el mundo que no exista esa posibilidad ¿por qué no tienes esa posibilidad? pero es que además eso no va a pasar jamás porque si no no habría Smallville y no estaría dando la pasta que da o sea y la pena que da bueno yo le puedo decir una cosa y a lo mejor me matáis pero a mí me da pena que haya salido El Señor de los Anillos porque ahora tendrá que pasar un montón de tiempo hasta que se saque otra versión que me guste más o no tendrá que pasar mucho tiempo por las leyes actuales por los contratos y por todo eso pero si no existen los contratos a leyes a restricciones tú dirías esa es una porquería voy a hacer una mejor ¿la puedes hacer tú? lo digo por el dinero porque ahora es demasiado reciente para volver a meter un montón de pasta y que vuelva a salir repitado bueno pero eso es un problema intrínseco del mercado el mercado solo puede absorber tal oferta no más pero eso es ni cambiando todas las leyes del mundo ni cambiando todos los conceptos filosóficos del mundo va a ser posible vamos a hacer una economía basada en la atención ¿verdad si habéis leído los 20 segundos? atención los 20 segundos es un artículo increíble que comenta que la base de la economía futura va a ser la atención vosotros no tenéis tiempo de leeros todas las noticias denuncios de conocer todas las marcas no podéis entonces ¿quién va a ganar sobre vuestra mente? ¿quién decide qué consumís? quien consuma captar esa atención entonces la clave no está en la restricción la clave es en conseguir captar y eso es más fácil desde la libertad o sea cuanto más restricciones copiarias y limitaciones hay más difícil es de meterse en ese juego entonces la clave está en que tú consiguieras hacer creer a la gente que tu versión era mejor no es que la gente no fuera capaz de o sea si a mí me dicen ha sido una nueva trilogía mejor todavía se acabó la conferencia que me voy al cine fijo pero eso es difícil pero si me lo garantizan y son capaces de captar mi atención y hacérmelo creer eso es todo lo que necesito y luego a mí las empresas estas las entidades gestoras de derechos que me ponen de muy mala leche porque yo no entiendo cómo se llega a ello o sea yo entiendo que vale salga alguien y haga creerse a todo el mundo que hace falta cobrar un canon y todo el rollo pero por qué lo hace una empresa y más de una porque es que no lo entiendo es un impuesto que lo cobre el Estado porque hay alguien acuérdate de editar la cinta porque si este hombre sale en la cinta diciéndole que es un impuesto le pasará como a otro que yo sé que dijo que era un impudicio y le cae una multa no es un bueno rectifico no ha dicho la palabra mágica no ha dicho revolucionario como digo yo es un impuesto y eso tiene razón lo de revolucionario es una parte peligrosa pero es un impuesto no es una sociedad no es una empresa como has dicho es una sociedad sin ánimo de lucro pero bueno no sé si habéis visto las sedes de las NAE y los coches que entran y salen los sueltos que ofrecen o sea 47.000 euros al año pues hay que que te diga cuánta gente conozco de una empresa que serían una entidad sin ánimo de lucro para ganar eso o sea que lo de sin ánimo de lucro es una forma la Real Academia Española es una entidad sin ánimo de lucro los que están allí no cobran y lo están haciendo es una entidad sin ánimo de lucro eso es una entidad sin ánimo de lucro pero lo que vamos a hacer ciertamente por un impuesto y lo debería cobrar el Estado sí y deberían sus funciones pasarse al Estado sí y qué tendríamos lo mismo sería un poco menor nos caerían un poco menos mal porque serían un poco menos descarados porque a ser miembros del gobierno dirían no te pases no te pases llamándoles pendejos que a ver si uno nos vota en la próxima elección y cobrarían menos porque a ser funcionarios sería más despacio puede ser puede ser pero al fin y al cabo tendríamos lo mismo la solución no es no es la intervención del Estado eso va aquí la promoción de la cultura decir bueno lo que pasa es que el Estado sí que tendría que pagar a los autores bomba una bomba o sea puede ser pero solo pensar en cómo ya me entra pánico amiguismo obras que no valen para nada élites culturales escuelas de cine escuelas de teatro que no hay ellos que las entiendan y el Dios que les interese y tal hayan comido una pasta otros que serían geniales y maravillosos y no reciben el dinero porque no saben dónde está el formulario o a quién hay que presentárselo o sea al final me parece una de las más malas soluciones a lo mejor la solución pasa por todas estas cosas a lo mejor pues oye por ejemplo los premios los premios de poesía los premios de tal cantidad de poetas piven sobre los premios cada premio tiene un jugado un funcionamiento y algunos son excelentes otros son terribles pero es uno de las soluciones uno de los impulsores de que exista una industria entonces no sé la solución puede ser múltiple pero preferiría que el Estado no fuera la solución no me refiero ya tampoco quiero eso pero digo ¿cómo se o sea por qué no empezó ya el Estado haciendo lo de recaudar ellos y no que pasara porque es más difícil bancar pasta desde el Estado y no es que no se pueda y no es que no ocurra pero es bastante más difícil además las entidades de gestión que conste que existen desde hace muchos años yo creía que eran un invento de la época franquista pero es incluso anterior las sociedades de gestión tienen montones de años entonces surgen como como los colegios profesionales como estos corporativos nos dicen venga va nos unimos nos asociamos y entre todos haremos y entonces pues eso crece se perpetúa y se asume que tiene que ser así en ningún momento dice el Estado no el colegio de arquitectos tiene que ser una cosa del gobierno la sociedad de gestión tiene que ser una cosa del gobierno al final el gobierno lo abarcaría todo entonces asume que no aunque igual porque habrá asumido que sí lo que sí que está claro es que algo raro hay cuando de las 8 esos 7 se crearon en un periodo de 2 años de eso hace más de 15 y no se ha creado ninguna más aparte de Dama después de 15 juicios o sea que algún toco mocho raro hay pero pero de ahí ya que no es el Estado no yo creo simplemente que aunque desaparezcan ya estaría bien voy a hablar yo voy a exponer mi caso estoy bueno yo estudié una escuela de imagen y sonido hicimos un corto al cabo de unos años nosotros teníamos entendido que firmamos un acuerdo con la escuela de que los derechos de los cortos que hiciéramos se nos comía la escuela al cabo de unos años me llaman oye que quieren poner el corto en la TVG yo hostia primero asombro porque no es tan bueno como para tal pero bueno la TVG ya se sabe bueno cualquier cosa hay que ir a firmar bueno fue en una escuela de vivo de imagen y sonido hay que ir a firmar hay una movida para que pueda el que va a llevar el corto a la TVG registrar el corto a nuestro es que es un lío el tío nos explicó que nosotros teníamos los derechos de autor que eso no nos quitaba nadie que la escuela tenía los derechos de reproducción de distribución entonces él lo que quería era el corto no lo registramos entonces lo que nos pidió fue unas firmitas para que él pudiera ir a registrarlo porque si no no podían emitir la TVG entonces él nos dijo es increíble que la escuela no os digan eso a lo mejor es un fallo de la escuela o no que en la escuela no os digan tenéis que registrar los cortos que son entonces ahora tú estás diciendo derechos de autor no entonces ese tío se equivocó tenemos que en la escuela hay que decir oye pasadlo de los derechos de autor no registré los cortos es libre o sea es para todos estoy de acuerdo contigo es un concepto filosófico pero no el que te dijo eso no sabe lo que decía yo de hecho yo dije yo si por mi pudiera pero claro por tener la escuela esos derechos si por mi pudiera colgaba ese corto en el en el emulo donde sea y que lo vea todo el mundo me traes sin cuidado yo lo que quiero es que lo vean me digan joder vaya mierda de corto hiciste o que bonito está o que rizas nos echamos o sea me traes sin cuidado esto es eso deberías ir a dar una conferencia a esa escuela o te lo creas o no o decir o hablar como se fuera por eso no me propusieron dar una clase en la ciudad y luego a los dos días me llamaron y me dijeron no perdona es que no se lo confundió porque lo propuso no sabía a ver el que te dijo eso no sabía lo que decía y no sé los estatutos de la televisión autonómica y no sé el contrato que tenías con la escuela no sé los detalles pero una cosa muy clara primero tú no necesitas registrar nada todas las obras que creas están ya cubiertas no necesitas registrar nada te cubre la ley eso no quiere decir que el registro no venga bien que no es un juicio que prueba más fácil que mira registro de la propia intelectual está claro no hay duda si no tienes el registro tienes que demostrar que lo hiciste con testigos con grabaciones con fecha con tal pero bueno no necesitas registrar nada ahora si quieres registrar vas al registro de la propia intelectual porque otra vez os toco muchos que hacen y los de las GAE compañeros decir no no es que tienes que registrar la obra en las GAE ¿por qué? porque aquí es donde se registran las obras no las obras se registran y se registran la propia intelectual pero eso se lo cuentan a los incautos y mucho incauto firma y al firmar ya firmó el contrato los tres años con las GAE tenía que estar dentro de las GAE de hecho hay concursos patrocinados por el Ministerio de Cultura que organiza el Ministerio de Cultura y uno de los requisitos es registrar la obra en las GAE eso es ilegal eso es absolutamente ilegal y atenta contra la libertad de la asociación o sea lo digo así es claro pero vale ya si sigo poniendo denuncias al final me quedo solo pero aparte que no necesita registrar y que si registras puedes hacerlo en la registra de la propia intelectual sí que es cierto que has de hacerlo tú como autor o autorizar a alguien para que lo haga por ti pero volvemos al mismo ¿por qué necesitan la televisión autonómica que tu obra esté registrada? para nada ahora ¿pueden ellos tener los datos de una cosa que llega quieren el registro de la obra para asegurarse de que no están emitiendo una obra de otro que tú no tienes permiso para accederles? puede ser puede ser pero lo he dicho no necesitas ir a las GAE lo puedes registrar tú directamente no tienes por qué pagarle nada a nadie tienes que pagar el registro porque el registro de la propia intelectual es bastante barato y por supuesto eso no tiene nada que ver ni con las GAE ni con nada y no tiene por qué la obra está registrada para ser emitida ahora que sea un requisito de ellos para curarse en salud puede ser pero no tiene por qué o sea no hay una ley que diga a eso bueno ya si tal para terminar yo bueno no sé si quiere hablar con lo que comentabas de las obras de teatro yo tengo un grupo de teatro representamos una obra de un autor ese autor bueno la sociedad las GAE nos puede meter un montón del 15 entonces las orquestas las orquestas que tanto se lleva aquí en Galicia las fiestas de las orquestas todas las canciones que tocan son de otras de otros autores bueno son de otros autores nunca tocan canciones suyas de hecho si las tocaran suyas no iban a ni Dios a verlas asumiendo que esas obras no son de hace ciento y pico años no está en el dominio público eso es como estadio de fútbol donde han notado la música pues las GAE no pasan la mano pues es un poco culo el noto de la música bueno entonces sí ciertamente la ley dice eso lo que habría que ver es si la obra está en el repertorio de las GAE porque puede que sí pero puede que no que las GAE dice mira como esto no está en el dominio público aunque no lo tenga en el repertorio yo paso por allí como saben que no está en el dominio público se van a cojonar y van a pagar habría que tendría que haber un requisito de decir el cobrador de las GAE soy de puta madre que me traiga un certificado diciendo que esto ahora está en su registro con ese certificado empezaremos a hablar vale pero esto no es un requisito no lo hacen jamás de los jamases seguro que si hiciera falta llevar el papel lo llevarían aunque fuera escrito por su abuela pero si fuera un certificado oficial un registro informatizado accesible públicamente y tal otro la encantaría mucha pasta no la cobrarían por eso lo hacen pero vamos según la ley está actualmente si la obra no está en el dominio público está registrada en las GAE ellos pasan y cobrarán y tanto el gola y lo hacen los pueblos y lo hacen los estadios y lo hacen los teatros y lo hacen en los bares y lo hacen en los parques y lo hacen en las salas de fiesta y lo hacen en los barcos y aviones que tienen televisión lo hacen en las televisiones y en las radios y en los hoteles y no sé si han pasado por aquí a cobrados pero ya pasarán pero aquí no hay presunción de inocencia en este caso presunción de inocencia si porque digo yo para demostrar que lo que dices tú tendrán que demostrarme que está esa obra en las GAE no demostrar yo que no estoy eso ocurre en un juicio eso es como es decir no hay presunción de inocencia cuando no traen las guantas en el restaurante no porque los del restaurante asumen que te has comido la comida y que la has pedido pero es que no fui yo ha sido de esa mesa y ya no voy a entrar eso cuenta es el alucuerzo y es cierto el restaurante no tiene presunción de inocencia porque no es un juicio ahora cuando vas al juicio si que hay presunción de inocencia y muchos juicios las GAE los ha perdido porque las GAE pierde juicios uno detrás de otro lo que pasa es cuando vas al juicio te acojonan diciendo mira he ganado 8000 juicios claro de 8000 borregos que ni tienen abogados ni tienen dos dedos de cabeza ni se saben la ley y han ido a juicio porque son unos bestias pero ¿cuántos has perdido? un montón como el mío un montón entonces en el juicio si que dice el juez a ver la obra estaba registrada lo primero segundo ¿la obra se representó? lo segundo lo tercero ¿puede usted demostrar que la obra se representó? porque vamos pasan ahí por cuando van a un salón de fiestas porque con bodas y tal y la música que tocan es de Beethoven y hay un cuadro de chavales que toman el violín y no están en las GAE y el de las GAE pasa a cobrar hombre pero es que imposible ¿no? y te llevo a juicio y es que resulta que nosotros tenemos allí registrado la interpretación de la novena sinfonía de Beethoven por la orquesta de RTVE española y por tanto tenemos que obrar pero ¿fue la orquesta de RTVE a tocar allí? porque la obra no es la que está protegida la interpretación no entonces no si que fue demuéstrenlo pero en muchos casos nos ha perdido la GAE porque no ha podido demostrar que esas obras se tocaban a quedar porque tienen que ir con un notario no suelen ir con un notario atrás o una cámara de vídeo una grabadora un testigo que firme entonces muchas veces perderían el juicio porque no tienen pruebas y sacar las pruebas les costaría una pasta si todo el mundo lo hiciera ya irían todos los días con un notario incrementarían las tasas y la pasta esta del canon y esta de los realtes y esta del notario pero vamos que si uno quiere ir a juicio con ellos tiene buenas posibilidades de ganar a no ser que sea un ceporro y lo haya hecho muy mal si mira tengo entendido y esto es para que lo sepa la esto es para la gente que no lo sepa yo he entendido que dividido una normativa europea en las bibliotecas públicas de España van a tener que empezar a pagar una especie de tasa o de alquiler por el préstamo de libros eso quiere decir que tú tienes que pagar un euro o dos euros porque te puedas llevar a casa a tal libro que incedias a tu casa para leerlo lo que tú decías antes si en este país se lee poco con esa tasa se va a leer mucho menos yo hace tiempo vi una conferencia en Barcelona invitada por las las redes bibliotecarios y estamos Richard Stolman y yo hablemos en el subjetivo de la tasa flipó cuando yo lo de la tasa y es lógico lo de la tasa es cierto que no se ha implementado menos mal pero es cierto que se va a tener que implementar no entiendo por qué la directiva europea dice eso aunque sí que entiendo que si existen otras tasas ¿por qué no? en las bibliotecas ese es su razonamiento a mí me parece una barbaridad pero ellos dicen eso ahora pensemos en las implicaciones de esas tasas ¿la biblioteca para qué sirve? para promocionar las obras para promocionar la lectura la gente que abre la biblioteca lee es que lee gratis pero lee y compra libros muy poco van a la biblioteca y leen y luego no compran ningún libro eso es como una droga es muy difícil el que lee compra libros pero además la biblioteca es un servicio público y gratuito se supone entonces si pagas ¿quién paga la tasa? ¿el usuario o el Estado? si paga el usuario estás imponiendo una barrera de acceso a la cultura que por la constitución y por la madre que me parió tendría que estar funcionando o sea el gobierno da por el acceso a la cultura dice el gobierno no puede imponer una barrera de acceso a la cultura no puede poner una tasa en el motel entonces si no lo paga el gobierno o sea si no lo paga el usuario lo paga el usuario lo paga el gobierno lo pagamos todos pero en vigente no paga impuestos entonces ya no es todos entonces si lo paga el gobierno el problema está en que ¿dónde lo saca? del presupuesto para las bibliotecas no creo que lo saquen de la tasa de la gasolina que por cierto sería más justo pero bueno si lo sacan de presupuesto de las bibliotecas las bibliotecas de no menos dinero ¿para qué necesitan dinero de las bibliotecas? para comprar libros entonces ¿qué consigue la tasa sobre las bibliotecas? que se cumple menos libros muchas gracias es una barbaridad pero se va a hacer y es que a ver no sé cómo las cosas se convencen en ley pero Estados Unidos propone porque los grupos de presión discográficas grandes editorales sobre todo productoras de cine dan pasta para la campaña de los políticos los políticos le den un favor el favor es por aquí que sí tiene unas leyes muy bestias las leyes muy bestias luego las llevan a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a veces a base de sobornos como un artículo de la revista de la web de Mostró en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se hace una directiva esa directiva la coge la Comunidad Europea y dice como no sabemos qué normas poner si lo dice la ONPI vamos a aceptarlas una vez es norma de la Comunidad Europea se tiene que transponer a la legislación de los países entonces aquí tenemos como ley lo que en Estados Unidos han querido y lo que en Estados Unidos es lo que han querido la discográfica la cultura de cine y para que no se crea esta conexión directa con Estados Unidos cuando el rector de la Universidad Politécnica se acojonó y se dio la presión para que yo no diga mi conferencia luego reconoció ante los periódicos que había sido porque le había llamado o escrito Promusicae Las GAE y la Sociedad Norteamericana de Productores de Cine o sea si la Sociedad Norteamericana de Productores de Cine está controlando qué profesor o universidad en una conferencia diciendo que te puedes descargar cosas en un P2P es que está en todo lo de las bibliotecas yo lo que he oído es que ahora en la biblioteca tú puedes no solo coger un libro puedes coger un CD puedes coger una peli que entonces están haciendo competencia desleal con los videoclubs y que por eso hay que aplicar una tasa es un racionamiento muy ridículo porque la tasa es de bastante antes de que pudieras por ser una película pero a mí me parece perfecto o sea ¿por qué puedes coger un libro y no una película? y me parece perfecto la reforma de la propia intelectual dice cosas tan ridículas como que las obras podrán accederse a ella de forma electrónica en la biblioteca solo desde una red interna ¿cuál qué? es un P malo o sea sigue sin con esa mentalidad o sea me parece absolutamente ridículo me parece discriminante pero es esa esa historia que llegan a ellos de la lógica y la lógica y mantener este chiringuito como sea hasta que se derrumbe por sí solo y entonces ya veremos qué hacer aparte que la mayoría de las películas que tú puedes coger la biblioteca ya no están hablando de la línea de alquiler entonces tú no estás perjudicando no estás perjudicando a los videoclubs porque ya no están en venta yo digo no me gusta el análisis utilitarianista pero tengo una diaposición en estas presentaciones es que puede decir que es el único que entiende en estas sociedades es que yo entro a su juego yo entro a trapa o sea a mí me gusta hablar de lo que a ellos les gustaba porque si hablo de otras cosas parece como que escambio de segundo en vez me gusta hablar de la pasta de los superventas del autor de tal todo lo que les gustaba pero hablemos del daño ¿a quién le hace daño? ¿a nadie? obras de cine de la época de los 40 que están disponibles hoy en día si no me equivoco porque los números no nos tienen en el valor el 14% el 86% no están disponibles ¿por qué cojones tienen que estar protegidas por ningún copyright? si no están disponibles no las puedes comprar ni queriendo ¿a quién le hace daño si yo la copio? a nadie si acaso le puede que le haga un favor a alguien porque si empieza a rumlar y la gente le mola igual saca una nueva edición a la venta pues no yo no hablo de esas obras huérfanas obras que ya no están en el mercado y tal porque eso es lo lógico eso es lo obvio o sea no le puede hacer daño a nadie si no se está comercializando pero bueno de eso no hablo porque parece que se ha escabullido el bulto pero bueno eso descaraje nada más bueno pues tenéis mi web mi mail para que no lo sepa forje.portai.net ahí están los emails y bueno estoy a vuestra disposición para lo que queráis y encantado de haber estado con vosotros nada más al final siempre aplaudiendo claro sí bien eso no se ha hecho bueno bueno Gracias.